y si, bueno, como decía Luchito, fiscalizaciones cuando se está fiscalizando y hoy día se está, hay dos fiscalizaciones paralelas en la comuna de Las Condes y en Los Pejos, vamos a Los Pejos primero, Pauli Padilla, adelante ¿Cómo están chicos? Muy buenos días, una intensa fiscalización está empezando acá en la comuna de Los Pejos, de hecho recién acaban de parar esta motocicleta que iba a bordo hasta dos mujeres que al parecer no contaban con su documentación así que le van a tener que requisar la motocicleta Hola, muy buenos días, ¿qué pasó con los documentos? ¿Se les olvidó? ¿No los andaban trayendo? En realidad no los traíamos No, porque yo le iba a hacer un favor a ella de llevar a la estación de metro y se nos quedó porque en realidad yo venía de dejar a mi hija al colegio Ah, ya, pero ustedes son familiares, viven juntas Sí, en la misma casa ¿Qué pasó con los documentos? ¿Se llevó en la casa? ¿Se les olvidó? Sí, se nos quedó Claro, pero ustedes tienen la documentación Claro, se me olvidó el cobala, mire, en realidad no tengo nada, ni siquiera mi teléfono tengo O sea, salió con lo primero que se puso y se lo vio a los documentos ¿Este hacia dónde se dirigió? A mi trabajo ¿Qué pasó por acá? Mira, voy a preguntar acá al fiscalizador de transportes, ¿qué pasó con la documentación? ¿No está el día? Bueno, ella dice que se le quedó en la casa En este caso no tiene ningún documento el vehículo y no aporta la licencia de conducir Así que en este momento va a ser trasladar el vehículo a la aparcadera municipal ¿Qué tipo de moto es? ¿Solo para saber? ¿Una moto eléctrica? Una moto a combustión interna, si no me equivoco son de 100 centímetros cúbicos Pero ella no cuenta con ninguna documentación acá en Chile Para poder conducirla, ni ningún tipo de documento, permiso, seguro Todo lo que requiere para poder conducirla Exactamente, y este documento que tiene acá es su carne de identidad, ¿no? Claro, el extranjero, ellos son de Venezuela, ¿cierto? Son de Venezuela Claro, correcto, así que vamos a esperar, pues tiene que esperar un poquito Le vamos a hacer la notificación Pero el carnet chileno o es extranjero? Es extranjero el carnet, Monse, pero una consulta Ustedes viven acá cerca o viven muy lejos, acá en 23 Sur En la 23 Sur, ¿cuánto será eso? ¿Unas cuadras más allá? Cinco cuadras, cuatro cuadras Claro, ¿y será posible, le pregunto a usted también, que por ejemplo, claro ¿Habrá alguna posibilidad de que les puedan traer los papeles o que puedan ir a buscarlos? Pensando en que viven cerca En este caso, ¿pero tiene los documentos o no? Tiene los documentos de la moto ¿Y licencia tiene? ¿Ha sacado alguna vez licencia aquí en Chile? Ya O sea, tampoco existe la posibilidad de que los puedan ir a buscar, traerlo, demostrarlo ¿Tiene licencia o no, Pablo? A veces lo que pasa es que la gente lo anda trayendo en el celular Y si eso se permite, sí Pero no lo... No traje el teléfono ¿Pero que tiene licencia o no? Claro, pero... Sí, solo preguntarle, ¿tiene licencia o no? La licencia actual no tengo Ah, no, ¿tiene licencia? Claro O sea, yo pensé que los tenía en la casa y que les faltó traer Los documentos de la moto sí la tengo, pero licencia no tengo Claro, ahí no hay que hacer entonces, porque si no cuenta con la licencia Tampoco está la posibilidad de que los pueda ir a buscar a la casa Claro, y el no tener la licencia también amerita el retiro de circulación Así que ese es el motivo por el cual ella no puede conducir el vehículo Claro Vamos a mostrar un poquito la moto ¿Usted hace cuánto que tiene esta moto? Ya la tengo hace poco, no recuerdo tampoco La compró acá en Chile, se la compró a alguien conocido Sí, claro, aquí en Chile ¿Y la moto tiene papeles? Ella se la compró, es de su propiedad, de otra persona Sí, nos dice acá, ¿cuál es su nombre? Disculpe, no le pregunte No, no quiere dar su nombre ¿Y tiene patente o no? Nos decía ella que efectivamente tiene los papeles de la moto Pero no tiene la licencia Claro, tiene la patente acá Mira, ahí le voy a pedir a Chandy que pueda mostrar Está con su patente que está bien puesta, digamos Como corresponde según lo que amerita la ley Está atrás, adelante, bueno, creo que no es necesario que vaya adelante Pero atrás sí está correctamente puesta Pero claro, nos comentaba acá la señorita Que no tiene los papeles de la licencia de conducir Pero sí los de la moto Sin embargo, dice que los dejó en la casa Así que bueno, nos dice acá el fiscalizador Que lamentablemente van a tener que requisar esta motocicleta Don Oscar, lo quiero comentar Una pregunta, Pauli Muy cortito, si nos puede comentar Sí, Montse, te escucho Es que, a ver, entendemos Auto, moto, sin papeles al aparcadero municipal Personas sin licencia de conducir ¿Cuál es exactamente? Porque hoy día, no sé No entiendo mucho la ley Ahí hay como un vacío Una persona que maneja sin licencia Que nunca la ha sacado ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Claro, a ver, mira Le voy a preguntar acá al fiscalizador ¿Cuál es el número? Don Felipe Una consulta ¿Qué pasa cuando, por ejemplo La persona nunca ha sacado la licencia de conducir O no tiene los papeles? ¿Qué pasa ahí también con la persona? Licencia, Pauli Solo licencia Sí, correcto La licencia, claro Cuando no tiene la licencia Cuando no tienen la licencia No pueden conducir el vehículo Por lo tanto, el vehículo es requisado Es rellevado al aparcadero municipal Y se le cursa la infracción correspondiente Ahora se sabe si ella alguna vez Ha sacado la licencia ¿Usted ha sacado la licencia? Dijo que no Nunca ha sacado la licencia Pero, Pauli Nunca Mi pregunta es la siguiente Ah, yo aquí en Chile Un año y ocho meses Ya Y ella, Simo, se te escucha Lo que pasa es que recién nos estaba diciendo Que ella no tiene la licencia Y que nunca la ha sacado Es que eso lo escuché Por eso te pregunto Cuando una persona está manejando Claro Nunca ha sacado una licencia Se le requisa el vehículo Como dice el inspector No hay ni siquiera una multa Claro Asociada de la persona No hay ningún otro tipo de sanción Para una persona que está manejando Sin licencia Sin nunca haber sacado una licencia Claro Esa es mi duda, ¿cachai? Sí, la pregunta es Específicamente Si existe alguna multa Aparte también de sacar la moto De requisarla Por una persona Que nunca ha tenido La licencia de conducir Claro Al no tener la licencia de conducir Corresponde el retiro De circulación Ya que no Pero no hay ninguna otra multa Aparte del retiro de la moto A la persona Sí, concretamente Es por la licencia de conducir Bueno, y por no aportar La otra documentación Claro Pero al parecer Se está comunicando la dama Y le van a mandar En forma electrónica Los documentos de la moto Claro, pero a ella De manera personal Por no tener licencia de conducir ¿Se le pasa alguna multa? Porque claro Entendemos que le llevan la moto Pero a ella directamente Sí, correcto Ahí le ponemos el nombre Y con su DNI Que le llaman Que eso es como El número que tiene De la cédula De extranjera Que no le ponemos Hay una infracción Me imagino La cita en a juzgado Policía local Correcto ¿Es un parte Lo que se conoce como un parte? Sí, es que ella aporta Por el carro ¿Se le toma un parte o no? Finalmente se le pasa un parte Sí Y después ella tiene que hacer Los trámites Para poder recuperarla Claro, porque ahí también Tiene que entrar Me imagino La fiscalización De parte de carabineros Que todavía no ha llegado Acá al lugar Claro Correcto, sí Ahí ¿Cómo se llama? Ahí nosotros le entregamos Una citación Y con esa lleva al tribunal Se dirige al tribunal Y ve el asunto De la infracción Y después para poder Recuperar la motocicla Sí Julito, mira Voy a estar acá con Oscar Que también Muchas gracias ¿Qué diferencia hay? Sí, te escucho ¿Qué diferencia hay Entre que una moto Tenga los papeles Y no las tenga? En términos de Porque no los porte Claro Que no los esté portando Porque en este caso Yo me acuerdo Que antiguamente No sé ahora Porque como yo ya Quedé atrás de todo esto Porque antes No sé tú Uno siempre se Se preocupaba Que estuvieran los papeles Ahí al día Todo ha cambiado Nadie se preocupaba de nada Entonces Me acuerdo que antes Si tenía los papeles Y uno no andaba Con el documento De conducir Uno podía llamar A alguien Que fuera a buscar El vehículo Porque el vehículo Tenía los papeles Al parecer ahora No está esa chance Mira, ahí está Nuestro amigo de siempre No toda la duda Julio César ¿Qué pasa por ejemplo Cuando las motos Anteriormente Si uno no contaba Con el documento Uno podía llamar A una persona Para que le viera Dejar el documento Ahora, ¿qué pasa? Porque en el caso de ella Que no anda con los documentos Dice ella Que los tiene en la casa ¿Qué pasa? ¿El señor se sacó el borro ahora? Claro Se da unas Podemos dar ciertas flexibilidades Pero en general Más tienen que ver Con que porte la documentación En un PDF En el mismo teléfono Que es una opción Que la está dando Carabinero La estábamos dando nosotros Una parte del criterio Digamos Si porta en su celular Un PDF Con la documentación Si lo estamos tomando en cuenta Lamentablemente en este caso No porta la documentación Ahora No es algo tan novedoso Lamentablemente Nosotros Tenemos aproximadamente Que 3,5 4 conductores De cada 10 De motocicleta En particular Cuentan con algún tipo De rechazo Documentación Normas de seguridad U otros ¿Qué pasa? Muchas veces En este tipo de situaciones Que las personas Cuando viven cerca Le piden que traigan Los documentos En este caso Claro Ella también cumple Con otra falta Que es que no tiene La licencia de conducir No Licencia de conducir Condiciones de seguridad De la motocicleta Del conductor Etcétera Ahora lamentablemente Ellas están en esta complicación Pero es algo Que últimamente Se ha ido mejorando Un poco Quiero recordarle Que el año pasado Nosotros partimos Con este plan de moto De manera bien sistemática En septiembre Bueno usted Ha estado en varios En el mes de septiembre El año pasado El año pasado Teníamos De cada 10 conductores Que nosotros controlábamos Alrededor Un poco más de 4 4, y tanto No cumplían Hoy día Un poco menos de 4 3,5 3,6 Significa que hay Uno Que ha modificado La conducta Pero falta mucho Y este tipo De situaciones Como la de la Señorita conductora Se repiten Y lo que nos interesa A nosotros Es la modificación De conducta Que porten Con su documentación Que tengan Las condiciones De seguridad Que cuentan Con la placa Patente única Es un mínimo Y que exige La norma De tránsito En Chile Exactamente Muchas gracias Oscar Sí, Roberto Te escucho Sí, ¿qué pasa Si esta mujer Tengo entendido Que ya lo han hecho Varias veces Con el programa Si esta mujer Hubiera tenido Una licencia De conducir Venezolana Te lo pregunto Porque cuando uno Va al extranjero Y arrienda un auto Por ejemplo A veces sirve Tener la licencia De conducir chilena En este caso A esa mujer Le hubiera servido Tener una licencia ¿Habilite a conducir motos? Claro Sí, la pregunta Acá de Roberto Es ¿Qué pasaría Si yo hubiese tenido La licencia De conducir venezolana? ¿Eso la habilita De poder manejar Motos vacantes? En el caso Chile tiene convenios De licencia De conducir Para su uso Con varios países No es el caso De Venezuela No le habría servido Si hubiese tenido La licencia venezolana También se la rechazan Y también se la habría encantado Exactamente Es insuficiente Para el caso chileno Porque esa licencia No está homologada En Chile Y en el caso Si hubiera sido El conductor Hubiese sido Colombiano Por ejemplo O argentino Peruano Claro Y si el conductor Hubiese sido Colombiano Argentino Peruano Depende del país Hay países Que tienen homologación Con Chile De la licencia De conducir Otros no En el caso De Venezuela No Lo que corresponde Es que tenga Toda su documentación Al país Se sabe Que países Tienen esta Homologación Si hay un listado De países Que permanentemente Se está actualizando Que tienen convenio Con Chile Y las licencias Están homologadas Argentina Y otros Claro No pero los turistas Cuando te arriendan el auto Es porque tienes categoría de turista Y generalmente es porque Arriendas un auto Bueno te lo prestan Pauli El tema Que lo que yo encuentro es En este caso El tema que yo digo Se la deja O no se la deja Citar al juzgado Policía local Para pagar un parte Por no tener la licencia A conducir O tener que estar carabineros Efectivamente Y quiero saber Que pasa con esto Porque muchas veces Como son personas indocumentadas No se si corre Finalmente el proceso Para cobrar una multa O no Exactamente Mira Monse tiene una pregunta Del estudio Oscar Que estábamos hablando Recién con el fiscalizador Nos dio algunos atisbos De lo que puede pasar Pero ella que por ejemplo No cuenta con su documentación No anda con su licencia No tiene Se le pasa a algún parte Porque muchas veces Claro Son personas que son indocumentadas Entonces Que pasa también En ese proceso Depende del caso Depende si tiene Documentación Del país de origen Si tiene documentación En el país donde emigró Puede que ella tenga Documentación chilena Se cursa la infracción Respectiva En este caso Se retira el vehículo Es decir Hay diferentes situaciones Dependiendo del caso Pero en el caso particular De ella No tiene documentación Exactamente Entonces En el caso de tránsito Lo que corresponde ahí Es infracción A la documentación Que ella tenga Algún tipo de documentación Debe tener La fue a buscar La otra persona Que andaba con ella Y corresponde El retiro Del vehículo Pero ella queda citada Al juzgado de garantía Citada al juzgado Policía local Es una citación Es una denuncia En este caso Lo estamos haciendo nosotros Como Ministerio de Transporte Y Telecomunicaciones En otros casos La hace Carabinero La hace los inspectores Municipales Y luego el juez Ella va a tener que Acompañar los antecedentes Respectivos Ante el juez De policía local En este caso Estamos en los espejos O sea Queda citada Al juzgado Pero tampoco se le pasa Un parte En cuanto a un monto Porque a veces Se le cobra Alguna cantidad De plata Nosotros acá Nos cobramos Lo que hacemos nosotros Es una denuncia Una citación Al juzgado de policía Local respectivo Depende de la comuna Por ejemplo Ahí llegaron Los inspectores municipales Estamos en la comuna De los espejos Hay otro equipo Hay otro equipo Hay otro equipo que está En Cerrillo Tenemos otro equipo En Recoleta En Puente Alto En La Tintana Se cita No hay documento Es lo que uno Está con los papeles Porque si no Porque si no Tendríamos que agregar Que no anda con el permiso El seguro Y la situación de la moto Es distinta Exacto Queda una situación distinta Yo creo Cuando ingresa la moto Al lugar donde la lleve No sé Donde la llevará En este caso Me imagino Que se informará La situación de la moto Una moto con documento Y una moto Sin documento No sé Sin documento Veíamos un reportaje Finalmente no son recuperadas ¿Qué haces? ¿Te acuerdas la vez El venezolano Que era influencer Que fue en la estación central Que decía que había pagado 500 mil pesos por la moto Y la perdió Y él dijo en pantalla Listo, la perdí No la voy a ir a buscar Porque no tengo los papeles Además que el hombre Ya está en otro país ¿Qué permiso está vencido ahí? El permiso de circulación Claro Ahí le van a Escríbanle para que le manden el otro Sí, mira Acá chicos Nos están comentando Que el permiso de circulación Está vencido Sí, correcto No, es que ahí le van a mandar Porque se tiene que haber confundido Y le tienen que haber mandado otro Que no corresponde Al actual Bueno, igual existe acá Un proceso bastante flexible Hay que decirlo Porque le dan la opción A las personas De que vayan a buscar el documento Y claro Que se los manden En este caso digital Para poder verificarlo Nosotros Le dan la oportunidad Sí, nos están dando la oportunidad Precisamente para que pueda Encontrar todos los documentos El resto de los documentos ¿Qué situación estaba? Hasta el momento La licencia que ella no aporta Y estamos esperando también Que le envíen los documentos Vamos a dar unos minutos más A ver que Ya, entonces bueno La moto va a quedar requisada igual Sí Claro Pero como les digo Obviamente nosotros no le agregamos Que no andaba con el permiso Ni nada Porque lo muestra En forma digital ¿Y ahí en ese documento Aparece hace cuánto Tiene la moto? Bueno, sí Igual que un documento En papel Ahí aparecen todos los detalles Qué años Qué es la cilindrada Aparece todo específicamente Igual que un papel normal A ver que él vio Ya está a nombre de ella ¿A nombre de quién? Sí, de hecho estaba a nombre de ella Nos mostraron Porque está en formato PDF Es como una foto la verdad De los documentos Pero está a nombre de ella Está así Vamos a verificar bien acá Porque por la foto que vimos Porque nos mostró ahí el PDF Aparece la foto de ella Aparece el nombre de ella Pero no creo que en el documento Pero es foto No es formato PDF Claro, es foto Así que por eso lo tenemos que Y eso es válido igual Es importante saberlo Porque recién nos decía Oscar Carrasco Que tienen que presentarlo En formato PDF De manera digital Pero una foto también sirve Sí Que nosotros igual Hacemos las averiguaciones En el sistema que tenemos Y verificamos Que sea realmente correcto Y que no sea Porque no sea falsificado En este caso Pauli ¿Ellos tienen en línea Cómo verificar la propiedad Y la patente? Nos presentan documentos falsificados Entonces ahí ya Cambia Cambia la situación Porque ya vas a hacer un delito Entonces ya ahí tenemos Por eso es bueno constatar Que el documento sea Exacto ¿Qué pasa por ejemplo Con el tema De que ustedes tienen Verificación en línea Para también ir viendo Si corresponde La documentación? Sí, eso lo vemos Lo consultamos Siempre Nuestro equipo Anda con Los implementos Para poder verificar La patente Si es que realmente El vehículo está en línea O no Está al día ¿Me entiendes? Entonces En este caso Porque por ejemplo Acá que es foto Quizá un poco Hilar un poco fino Pero ¿Qué pasa si esto sea foto? ¿Cómo ustedes también Pueden dar cuenta De que sea real? Por eso Nosotros nos ingresamos A nuestro sistema Y verificamos Que la patente Corresponde primero Al vehículo Y posteriormente Que los documentos Se encuentren al día Y en caso Que no coincidan Las ambas cosas Ahí nosotros Ya Hacemos una indagación Más profunda Claro Con el municipio Y todo Para verificar Que el documento Realmente sea verdadero Y no sea Ahora Ha habido una excusa Usted aquí Me puede corregir bien Con el tema De las motos Cuando es de baja O de alta cilindrada Que algunos No tienen que ser Fiscalizados De cierta forma Hay un tema ¿Qué es lo que pasa? Claro Bueno En este caso Cuando son de baja cilindrada Tienen que Bueno Igual todas las motos Tienen que tener Su documentación Eso sí o sí Para todo Bueno eso Hay gente que piensa Que no tienen que tener La documentación Por ser de baja cilindrada Correcto Cualquier moto Que tenga un motor A combustión interna Tiene que tener Su documentación al día Tiene que tener Su placa patente Permiso Seguro Revisión técnica Todo lo que indica La normativa Pauli Vamos a dejar entonces Para que pueda chequear Esa información ¿Se puede preguntar una cosa a él? Monse Es que hay polémica Con el motor El motor mosquito Que se le pone A las bicicletas ¿Está prohibido? Ya Más preguntas ¿De raíz? Una consulta Muy cortita Muy cortita Que justo digo Otra motora El motor El motor mosquito ¿Está prohibido O pueden circular Por eso? No Esos están Realmente prohibidos Uno por la contaminación Porque ese tipo de motor Es un motor mezclero Funciona con Benzina Mezclado con aceite Entonces emite Muchas emisiones Contaminantes Bueno de hecho Hace poco Se estuvo haciendo Una fiscalización De las bicis Mosquito Que les llaman Que vienen con esta Esta mezcla De aceite Correcto Entonces Contaminan mucho Entonces También Y también tienen que tener Toda su normativa Para poder Pero de llano Esos no pueden circular En el país No porque Contaminan demasiado Contaminan Muchas gracias Oye lo voy a dejar Un ratito acá Porque llegó otra moto Chicos Nos vamos a trasladar Porque al parecer Llegó otra motocicleta Recordarles también Que acá es una fiscalización Intercomunal Que quiere decir Que tanto lo espejo Con cerrillos Van a tener estos puntos De fiscalización Porque estamos justo acá En el límite Mira Acá tenemos dos motocicletas Vamos a ver Que es la de la señora Que estábamos entrevistando recién Y acá hay otra más Voy a ver si es que Alguno de los fiscalizadores Me pueda acompañar acá Para ver si es que Podemos hablar con él Hola Muy buenos días Solo preguntarle ¿Qué le pidieron? No quiero hablar No quiero hablar No Pero ya le pidieron los documentos Dije que no quiero hablar Sí Ya Bueno ok Me dice que no quiere hablar Así que tampoco vamos a insistir Pero vamos a tratar de hablar acá Hola Si nos puede comentar un poco La situación de esta moto Que acaban de parar Tratamos de hablar con el dueño Pero no quiere Sí Esa moto es de las 49 CC Esa necesitan Estar homologadas Y toda la documentación Solamente tiene patente Y tiene Eh Nada más Ah ya No cuenta con el permiso La licencia El certificado de homologación No tiene nada Nada Así que va a ser retirada Lo va para el cadero Ya Sí porque ahí vemos que Bueno no quiere hablar con nosotros Pero vemos que está buscando Entre medio Que le dijo que iba a estar buscando Los documentos No No Si ya sabe ya No la va a retirar tampoco Porque sale muy caro Sale muy caro Ya entonces esta moto También va a quedar requisada Exacto ¿Qué tipo de moto es? Si nos puede Es ese Ya Sí Son Son de las que son homologadas Claro Ahora Está bien Esto que está haciendo él No sé si será bueno Juzgarlo o no Pero está sacando Todos los elementos de la moto No hay problema con eso Sí Son las cosas de él Pero lo de la tapa Eso no sé Ya Perfecto Bueno sí Ahí nos dice él Que la moto es de él Y que puede sacar Lo que él quiera Obviamente ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno sí No nos quiere No nos quiere conversar Pero ahí estamos viendo Que está sacando Todas sus pertenencias De la moto Me imagino que va a venir Alguien quizás A buscarlo Se va a ir solo Y la moto va a quedar acá Así que vamos a esperar A ver si es que viene también Sí ¿Quiere agregar a...? Ya Estaba vociferando algunas cosas Pensamos que quizás Quería hablar Pero se fue Se fue Si me mandaron a la punta Del cerro literalmente Pero se llevó ¿Cómo? ¿Pero se llevó la tapa O no se llevó la tapa De la vecina? Te vio por acá Eso no lo entiendo Ah Y usted vio acá El tema de la moto Sí, todo Ya Y vine a ver Qué pasaba Ya Primera vez que tienen Esta fiscalización Acá en el sector ¿No? ¿Qué les vecino? No Si aquí Una vez a las minas Ahora la están haciendo ¿Y qué le parece Que estén haciendo Estas fiscalizaciones? Bien, pues bien Bien Que la hagan nomás Tiene que ser Claro Ya, perfecto Muchas gracias Sí, mira Los vecinos se están acercando Ya porque dicen Que es primera vez Que ven esta fiscalización En este sector De hecho Cuando llegamos En la mañana Chicos Faltaba que llegara Carabineros Estamos viendo Que ya están llegando Y habían dividido Acá la calle Entonces el tránsito La verdad es que estaba Bastante complejo Porque se estaba Generando mucho taco Algún moto Quiero que me explique Por qué le saco La tapa del estanque Vencina ¿Y le traje ayer? Era por taquilla Porque era más taquilla Era una Ah, me dicen Los motoqueros Que por picado Nada más que eso Puede ser ¿Y acá le están pidiendo? Su licencia de conducción Me he gastado Una Una ¿Y los otros papeles? ¿Los atrasados? Me los robaron Todos esos papeles Me los robaron La billetera ¿Le robaron los papeles? Sí ¿Y la constancia De carabineros? No señor No señor Porque se perdió De aquí Del auto Este auto Estaba parado Fui a buscar ayer Al Quisco Estuvo parado Desde diciembre Del año pasado ¿Y usted circula Señor Si usted circula Sin documentación Y obviamente Si los documentos Están vencidos Lo que corresponde Es el retiro De circulación Del vehículo Recién Sí señor Sí señor ¿Me escuchó lo que le dije o no? Sí Yo lo tengo claro Lo tengo claro Porque cuando pasé por ahí recién Pensé que había pasado algo Me devolví A mirar Porque pensé que había pasado algo Me pude haber pasado de largo Y me devolví pensando Que podía ayudar Para el motor Para el motor del vehículo Acá parece que el caballero No anda con sus documentos Dicen que se los habrían robado Desde el auto Que también Le parece bastante extraño Acá al fiscalizador ¿Qué fue lo que le pasó? Para entender bien un poco la historia Se le perdieron los papeles Se los robaron ¿Cómo fue? Mire eso parece que es de la cámara Ya no quiere hablar Pero a ver Vamos a hablar ¿Qué pasa con el fiscalizador? Si nos puede contar un poco ¿Cuál es la situación que le comenta? El que le robaron los papeles ¿Cómo fue? Sí Lo que pasa es que él dice que Bueno me indica que Ay se le cayó Espera si yo lo recojo Yo lo recojo Acá está Ayudando ahí Cuéntenos Él me indica que anda Sin la documentación Que tiene que solucionar los problemas Pero el problema es que No puede circular sin documentos El vehículo Yo lo voy a guardar ahora Mañana Cuando me paguen Yo voy a sacar todos los papeles Lo que pasa es que Como le digo He invertido mucho Si usted abre el capo Se va a dar cuenta Que está hecha la reparación completa Señor Señor Sin documentos Usted no puede circular en la calle Lo que pasa es que Si usted tiene un accidente ¿Cuáles son los papeles que presenta ahí? Porque vemos que está con la licencia De conducción De conducción Pero está vencido el 2021 ¿Es el permiso? El permiso de circulación Está vencido el del 2021 Del año 2021 Ya ¿Y los otros papeles que él indica? No los presenta Claro Porque él dice que vivía acá cerca Que parece que lo dejó en la casa Está un poco confusa No, es que no los tiene Él me acaba de decir Que los documentos están vencidos Y que está tratando de regularizarlo Pero están vencidos el 2021 O sea, ya es mucho tiempo ¿Qué ha pasado, caballero? ¿Por qué no ha podido regularizar el pacote? Estuvo esta parada desde diciembre En el Quisco Entonces yo vivía allá en el Quisco Entonces en diciembre se me echó a perder Lo dejé allá Y lo mandé a arreglar allá Entonces paulatinamente he ido juntando el dinero Me salió un poquito más de un millón de pesos Y ayer felizmente lo pude ir a buscar Ah, o sea, estaba en reparación el vehículo Por eso no pudo llevarlo a los niños al colegio Y pasé por ahí Y vi esto aquí Y pensé que había pasado algo Y me devolví A mirar qué había pasado ¿No había dicho que le robaron los papeles antes? Yo pensé a ti le decía Me van a quitar Claro, porque Solo para dejarlo bien en claro Que habíamos escuchado que le habían robado los papeles ¿Eso no fue así o sí? Sí, claro Sí, los papeles no están Los papeles no están ¿Se los robaron? ¿O porque no los tenía? ¿Por qué no estaban andando? Mire, fíjese en las chapas Fíjese en las chapas Están reventadas Entonces se llevaron todas las cuestiones de adentro Y se llevaron los papeles Y eso cuando estaba en el Quisco Cuando estaba en el Quisco Justamente, sí De acuerdo a los registros que tenemos nosotros No presenta un seguro obligatorio Está sin seguro Aparece con la revisión vencida Sí, pero toda la documentación Que corresponde a la... Que corresponde al retiro de circulación Que es lo que vamos a hacer ahora, ya Lamentablemente para usted El vehículo sin la documentación al día No puede circular ¿Hacia dónde se dirigía? Por favor, no me lo lleve De verdad No me lo lleve Porque yo le se le paso a la que... Pero miren, por favor no me lo lleve ¿Para qué estamos acá? Sí, está bien Sí, sí Recién técnica, muchos años atrás Y sé lo que me está conversando Y por eso que estoy en este tono también Porque se lo estoy pidiendo Sí, mixto es como yo le acabo de explicar ¿Ya? Sí Yo en circulación Por la documentación vencida Pero déjeme... ¿Hacia dónde se dirigía Don Boros? Está vivo ahí un poco Iba acá al lado Vivo que anda acompañado Iba rumbo ya de vuelta de su trabajo ¿De dónde venía? Sí, señorita, sí ¿Lo usa para trabajar? Sí, usted ocupa este auto para trabajar ¿Para qué iba a utilizar? El auto estaba parado desde diciembre El auto me lo traje ayer del Quisco Y llama a tu mamá Dile que llame a Marcelo Jaque Que le diga a... Pero, Don Boros, solo para saber ¿Usted este auto lo... ¿Qué, señorita? No para saber si este auto lo iba a ocupar para trabajar Sí, con la televisión lo he visto Esa forma que tiene usted de entrevistar De repente no es muy agradable No, solamente es para saber Si va a ocupar el auto para uso personal O uso para trabajo, nada Pero véanlo, es un vehículo de trabajo Ya Es un vehículo de trabajo Ya, sí Y hoy día se va a poner al día, me imagino Con los papeles y todo No sé si hoy día, no sé si hoy día, mañana Mire, ahora me van a cobrar la grúa Me van a cobrar un montón de cuestiones Claro ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, vamos a dejar ahí a Don Boros Porque obviamente está afectado Con el tema de la fiscalización Nos dice que iba a ocupar el auto Que desde hoy día Va a empezar a regularizar la situación Pero claro La ley es bastante clara ahí Y no puede andar con los documentos No puede andar sin los documentos, digamos Mira, acá también hay otras dos motos Llegó Carabineros De hecho recién Porque estábamos esperando La llegada de Carabineros Así que ya van a empezar A instalar la grúa Para poder llevarse las ¿Cuántas motos llevamos ya? Una, dos, tres motos ya Que ya llevan siendo requisadas Don Oscar Bueno, estamos viendo Que van a tener que llevar ese auto Porque no contaba con toda la documentación Llegó la grúa En este caso Es Custodia Metropolitana Es parte del servicio Claro Y hay infracción y retiro Que es lo que corresponde Nuevamente Documentación Yo sé que hay muchas explicaciones Pero la ley No permite explicaciones Sino que hay que cumplirlas En este caso Son normas de tránsito Y se deben cumplir Claro Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo también Don Oscar Que ha sido bien polémico En todo este tema De las fiscalizaciones Que hemos estado nosotros presentes Que muchas personas Alegan porque no tienen la licencia O sea, tienen la licencia vencida Van al registro civil Le dan una fecha a plazo Que pueden ser seis meses más Y tampoco les dan ninguna prórroga No les dan ningún papel Para el público presentarlo Y terminan llevándose el auto Claro Las prórrogas se dieron ya Durante el proceso del COVID Actualmente no hay prórroga Tienen que cumplir con la licencia correspondiente Tanto en motos Cumplir con la licencia clase C Que nos encontramos mucho Con conductores Cuidado que vienen vehículos Con conductores Que no tienen la licencia adecuada Conducen motos con clase B Y otros que definitivamente O no tienen licencia O están vencidas Como en este caso Ahí no tenemos un criterio especial Para esos casos Sino que la norma señala Que deben cumplir Con la documentación Al día vigente Claro, o sea Tampoco existe algún papel Que le puedan pasar Por último Porque hay gente Que es responsable Con sus papeles Se les vence la licencia Pero después no encuentran hora O le aplazan la hora Mucho tiempo después ¿No hay alguna flexibilidad También en ese sentido? No, flexibilidad En el caso del Ministerio De Transporte No podemos Porque nosotros Nos tenemos que ceñir A las normas De la ley De la ley de tránsito Pero en general Lo que pasa Es que gente Que tiene vencida La licencia Hace mucho tiempo Incluso antes del COVID Entonces hay todo tipo De Dependiendo del caso Claro Y lo otro desconocimiento En cuanto a alguna reglamentación En el caso moto Gente todavía cree Que estas motocicletas pequeñas De menores de 50 centímetros cúbicos No deben contar con documentación Y ese además de ser un mito Es un error Que les puede causar Infracciones y retiro Porque esos vehículos Si deben contar Con la documentación Con placa patente Licencia de conducir Etcétera Muchas gracias Oscar Mira acá estamos viendo también Que hay otro auto Que está siendo fiscalizado Vamos a ver si están Con sus papeles al día Hola Hola ¿Cómo le fue acá? Bien Está con toda la documentación al día Y su licencia de conducir vigente Ningún problema Anda con todo al día Mira primero que encontramos Que anda con toda su documentación Hasta el inspector Está orgulloso y aliviado Gracias ¿Hacia dónde se dirige? Aquí a mi casa Cerca Ah ya Está cerquita Perfecto Bueno muchas gracias Mira primero que también está Con toda su documentación al día Así que ahí bastante bien Mira acá también Hay otro auto que están fiscalizando Ay no subió el vidrio Solamente queríamos muy cortito Conversar con usted No quiere hablar No quiere hablar Ya bueno A ver si acá el fiscalizador Nos puede comentar la situación de este auto Si la dama está buscando la documentación Del vehículo que la tiene digital Igualmente nos sirve Que sea digital Eso es importante Claro estábamos hablando también recién De que es importante que la presenten Con PDF Claro que tenga la documentación PDF es un sistema legal Ya Estaba con el SOA Con el compromiso de circulación Bueno muchas gracias Mira Mira se han parado Hortos autos acá De hecho ya llegó carabinero Y empezó Acá Hola Muy buenos días Preguntarle cómo va la fiscalización Los documentos que le pidieron O sea los documentos del auto Y mi licenciada de conducir Ya ¿Lo andaba trayendo afortunadamente? Sí No Sí 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 todo bien Oiga usted anda sola O va para el trabajo Vengo del trabajo Estoy saliendo de turno Mira turno de noche ¿Turno de tras noche? Sí soy enfermera Vengo saliendo de noche Sí Estaba cansadita Sí voy a dormir A dormir Sí Ya Perfecto muchas gracias Mira ahí andaba con sus documentos al día Venía de su turno de tras noche Así que Por lo menos andaba con Toda su documentación vigente Nos vamos a poner acá Chandi ahí cuidado Porque están justo entrando los autos A ver vamos a preguntarle por acá Que están recién estacionando este auto Hola Buenos días Solo preguntarle Cómo le fue con la fiscalización Bien ¿Te parece bien la fiscalización? Totalmente Anda mucho irresponsable Así que hay que Fiscalizar Muchas gracias Sí mira está medio complicado acá el paso Porque como tienen los conos puestos acá Pasan los autos y la verdad es que se genera harto taco Así que ahí van a estar pidiendo que saquen los automóviles La verdad es que hay una fiscalización chicos Y que lo hemos visto también anteriormente Que lo valoran mucho acá las personas Valoran también que se haga esta fiscalización Tanto a las motos también Como a los automóviles Mira vamos a ver acá esta otra situación ¿Cuál es la situación acá? No porta su licencia y los documentos de la moto tampoco Ninguna de las dos Ninguna de las dos A ver si podemos hablar con usted Muy buenos días Solo preguntarle Yo voy tarde ¿Hacia dónde se dirigió? A mi trabajo ahí a Cerrillo Ah ¿En qué parte trabaja? En Agua Este Ya ¿Y qué pasó con los documentos? Dicen que no tienen Los tenía aquí metidos pero no sé ¿Ya no están? En la casa así Chuta ¿Y dónde los tenía? Porque anda con una bolsa ahí Hasta abajo ¿Y no tienen su billetera de repente Para andar con sus documentos? No se me quedaron allá ¿Dónde se quedaron? Yo tengo cédula y todo Ahí en mi casa yo veo en la esquina ¿Ya? ¿Y le pidió a alguien quizás Que le pudiera traer los documentos? No, mi teléfono yo no sé ¿Hace cuánto que tiene usted esta moto? Poquito, hace poquito ¿Hace poquito? Sí, como hace unos meses ¿Y pudo llamar a alguien ahora Para que le trajera los documentos? Y yo voy retarde a mi trabajo ¿Pero usted tiene la licencia Para manejar esta moto? No, si yo O sea, yo la estoy sacando Pero me falta Está recién regularizando No tiene la licencia Me falta la prueba de manejo Ah, le falta la prueba de manejo Pero eso es esencial Y la cédula me la dan el último ¿Ya? Ya Oye, acá le voy a preguntar también Al fiscalizador ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Porque nos dice que No tiene tampoco el curso de manejo Claro, esto es retiro de circulación Claramente sin documento Y sin licencia No puede circular Exactamente Entonces vamos a hablar con carabineros Para que haga El retiro correspondiente De la motocicleta Claro O sea, es un poco la misma situación Que vimos al principio Con la otra señorita Que estaba allá con la moto Eso es correcto Claro Exactamente lo mismo ¿Qué pasa si ella pide también Que le traigan los documentos De la motocicleta? Podríamos esperar Que los traiga Pero la verdad es que En nuestro registro No aparece nada No aparece ninguna información De esta moto Ninguna información de la moto Entonces está recién comprada Ah, está recién comprada ¿Hace cuánto que compró esta moto? Es que esa la compramos hace poquito Hace meses ¿Y dónde la compró ¿En una automotora? ¿O se la compró a alguien? No, se la compró a un muchacho Ya ¿Cuánto la compró esta moto? Eh, dos millones cuatro Esas de mi novio O sea, la compró La compró su nombre La compramos entre las dos ¿Y esa persona que le vendió esta moto ¿Le pasó los papeles? Sí, en la casa están los papeles Claro ¿Pero usted es primera vez Que anda en motocicleta? Porque si no anda con la licencia O anteriormente ya había salido No, porque, o sea Yo trabajo ahí Y me vengo a ver sin ella ¿Ya? Y justo hoy me vine en ella Pero, ay ¿Y es primera vez que la fiscaliza Carabinero? Sí Ya Claro, porque acá vemos Que tiene, efectivamente Tiene la patente Pero nos dicen que no está No está registrada ¿Acá qué pasa con esto Que la moto Porque nos dice ella Que la compró a otra persona Pero no está Parece que no está homologada Tiene que hacer todos los documentos Para que pase a su nombre Eh, si bien tiene Su placa patente No registra los permisos Para poder circular Claro Y no teniendo los permisos Eso claramente es un retiro de circulación Claro, porque ella nos comentaba Que la moto parece que es de su pareja Ni siquiera es de ella Claro Eso ya es Eso agrava la falta, ¿o no? Que la maneje la persona Que ni siquiera es dueña de la moto La única Lo que agrava la falta Es que ella no está Con licencia de conducir Para poder circular Eso es Y se se Hay una multa personal con ella, ¿no? Que un poco Volvemos un poco a la pregunta inicial, Montse ¿No? Que nos hacíamos recién Que a ella también Me imagino que se le cursa un parte Bueno, eso ya depende de carabineros Nosotros como inspectores fiscales Retiramos por otras faltas No por documentación Eso ya depende de lo que carabineros decían Y cómo Preguntarle a carabineros para aclarar la duda Un segundito, Pauli, Pauli Gracias Pauli ¿Sí? Y se chequeó que efectivamente Esta patente Sea patente verdadera Corresponda a esa moto ¿Pudo hacer ese chequeo Ayer el inspector o no? A ver, le voy a preguntar Inspector Una duda ¿Se le pudo chequear la patente Si realmente corresponde? Sí Sí, sí, sí corresponde ¿Está bien en ese aspecto? Está bien, sí Está todo bien Sí, mira, acá la niña se está poniendo a llorar Así que vamos a tratar de no mostrarla Porque se puso un poco Sí Sí, no, no, no quiere mostrarla Ya, mira Voy a tratar de hablar acá con carabineros Para que también nos pueda contar un poco Sobre este tema de los partes ¿Oficial? Allá viene ¿A cuál le pregunto? Allá, acá Oficial Voy para allá y para acá buscándolo ¿Cómo está? Muy buenos días Quería hacerle una consulta Que tenemos una duda acá Con respecto a dos motos Que vimos durante esta mañana Esta que está acá Y la que está más allá Las personas no tienen su licencia de conducir Son de nacionalidad extranjera ¿Qué tipo de parte se le cursa? Porque entendemos que le van a requisar las motos Por no contar con los papeles Claro, pero dicen que no tienen los papeles Y tampoco cuentan con su licencia de conducir Claro, si no tienen los papeles al día, ¿no es cierto? Y no cuentan con licencia de conducir El vehículo tiene que ser retirado de circulación Claro, eso lo entendemos Pero en el caso de ellas Que no tienen la identificación No cuentan con su licencia de conducir Ni del país, ni de su país de origen ¿Se tiene que identificar bien la persona? Ahora cuando tengamos Vayan acá con los funcionarios, ¿cierto? Y puedan identificarla con la identidad Que ella pone el pasaporte Y pueden lograr su identificación Pero no tener la licencia de conducir en específico Le voy a pedir que nos corramos un poquito para acá, oficial Si no tiene la licencia de conducir Se le cursa un parte, ¿no? Porque eso nos explicaba también de fiscalización ¿Qué tipo de parte se le cursa? Se le cursa una infracción por no portar Por no haber mantenido licencia Y no haber sacado licencia anteriormente Ya, y eso me imagino que van al juzgado de policía local El juzgado de policía local En expeditación ¿Y ahí es donde se ve cuánto es el monto que tiene que pagar? Claro, el tribunal totalmente le cobra a ellos el monto Nosotros no tememos montos O sea, lo van viendo caso a caso, digamos, para ver cuánto es Claro Ahora ella tiene que andar con su pasaporte Igual fue uno para poderse identificar Ya pues, muchas gracias, oficial Claro, es un poco lo que nos comentaba también el oficial Que estaba hablando con nosotros Y bueno, también los inspectores Que nos daban algunas luces sobre lo que pasaba acá Ahí ya está hablando con el fiscalizador Vamos a ver si es que hay algún tipo de solución Porque, ¿qué es lo que le comenta? Claro, porque es distinto Porque está triste la mujer porque se le quedaron los documentos Entonces le hicimos que se tranquile Y que, ¿cómo se llama? Que ahí se lo van a mandar por... Ahí se lo van a mandar por digital Digital, digital Ya, perfecto Sí, como está llorando, obviamente no lo vamos a mostrar Muchas gracias Mira, vamos a seguir por este otro sector Porque sí, efectivamente Efectivamente Yo creo que el criterio del inspector es súper importante ahí Porque él le da la oportunidad De justamente ir a buscar O que le manden los papeles Porque es distinto no andar No tener ni un papel de la moto Y no tener además licencia Que por lo menos acreditar la propiedad de la moto Entonces, ahí yo creo que es importante Por lo menos dar la oportunidad que da el inspector Y el tiempo para que ella pueda buscar esos papeles Más allá de que andar sin licencia Claro, es lo que hablábamos Eso ya... Sí Ya va a ser citada igual, ¿no? Y probablemente, ahí el criterio cambie Pero probablemente porque Por andar sin licencia Si no va alguien a recoger esa moto La moto la tienen que requisar Claro Esa es la... Exactamente Así funciona Sí Sí, la verdad es que, mira Estamos viendo acá harto furgón, la verdad Harto también camión tres cuartos Que se ha parado acá Hay un mini cooper aquí Vamos a preguntarle acá, caballero Muy buenos días Buenos días Perdón que lo moleste Solo preguntarle cómo va con la fiscalización Qué papeles le pidieron Lo de rutina Pero todo bien Todo bien ¿Dónde se dirige usted? A trabajar acá Aquí mismo Anda por aquí cerquita Sí Ya, perfecto Acá lo voy a preguntar a... Todo don Víctor Ahí está toda su documentación Hasta luego, que tenga buen día Todo bien, parece Todo bien Todo muy bien Todo al día Ah, perfecto Estamos ok A ver, vamos a ver por acá Hola Muy buenos días A ver Por aquí, oficial Muy buenos días Muy buenos días Preguntarle en qué situación se encuentran los papeles acá Del conductor En buen momento Estamos rechazando un control vehicular Fue con la ley 18.290 El conductor se encuentra Con todo al día Ahí estamos viendo La de la revisión técnica Permiso de circulación El SOAP Licencia Y bueno, obviamente Provisional Estamos ok Perfecto ¿Qué le parece a usted? Anda con todo al día Sí, estupendo que hagan este trabajo acá en Los Pejos Lo necesitamos acá en la comuna Así que muy bien Ah, muy bien Le gustan estas fiscalizaciones que se hagan acá Comentaba a los vecinos, de hecho, que no se hace mucho Entonces, ustedes también lo agradecen O sea, aquí en Los Pejos es una comuna complicada Así que agradecemos siempre el trabajo carabineros Muy bien, me parece ¿De cuándo este auto está bien bonito? Este, 2011 ¿Ah? 2011 ¿Lo tiene un chiche, ah? Hoy se ve como auto del año Es una joyita que tenemos acá Es una joyita, lo tiene bien cuidado Sí Pero impequen Sí, es un Mini Cooper, ¿o no? Sí, es un Mini Cooper Es del Club Mini, ¿o no? Tiene Perú impeque, Monse Oígalo, felicito Hay un club de los que tienen Mini Muy bonito Sí, hay un club Mira, vamos a ver por acá Sí, hay un club Mini Sí, hay Salen juntos, hacen excursiones y todo Viajan juntos Lavan el auto juntos Hola Le pasan cera Muy buenos días Los pules, le dan besos Pregúntale un poco cómo va acá La fiscalización, los papeles que le... ¿Bien, todo bien? ¿Bien? Me falta... Ando buscando el... El seguro obligatorio No encuentro, anda trayendo una pila de papeles Está obligado, teniendo Por ahí debe estar Sí, mira Sí, anda Si lo vemos bien ordenado, anda con su billetera Pero tiene los papeles entre medio Falta el seguro obligatorio Seguro obligatorio Ya Sí, lo demás está todo bien Pero me falta el seguro obligatorio ¿Ustedes a dónde se dirige? ¿Va a trabajar? Sí, en este momento de trabajar ¿No? ¿Justo en la hora o no? No, 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 no No, no, no No, porque soy independiente Soy abogado Sí Tengo... ¿Tienes abogado? Tengo... Ah Vamos, perfectamente aquí ¿Cómo funciona la fiscalización? Tiene mucha facha de abogado Sí, perfecto Su corbatita Su traje Bien, solamente falta el seguro obligatorio vigente Porque este lo tiene vencido en 2023 A marzo del 2023 Y eso también es motivo para el retiro de circulación del vehículo Así que lo tiene que tener O sea, está ahí al filo Sea digital o sea físico Pero tiene el permiso de circulación Por lo general debería tener el seguro obligatorio Claro, pero para sacar el permiso de circulación Porque siempre uno trata de tenerlo juntos Para que no se depiden Pero ahí hay un tema Se piden el seguro, ¿no? Claro Pauli Entonces lo debería tener Si no tiene el seguro Pero tú no puedes sacar el permiso de circulación sin el seguro ¿Ahí no hay flexibilidad del inspector? Porque Claro Inspector, una duda Uno no puede sacar el permiso sin el seguro Entonces ahí me imagino Hay algún tipo de flexibilidad también Dando a entender que a lo mejor le falta papel Pero que sí lo sacó Claro, es que para sacar el permiso de circulación Es obligatorio tener el seguro obligatorio Exactamente Pero hay una cosa que es portar el documento Que eso también es una infracción a la ley de tránsito Ah, o sea, aunque lo haya sacado y aunque no tenga papel Pero igual se entiende que ya lo sacó Y cuando lo sacas te llega el... No portarlo es una infracción Atenuante Pero lo debe tener Pero si lo tiene digital, por ejemplo, que es lo que también hemos visto No sirve, sí, sí Claro, porque llevarse el auto teniendo en cuenta de que tiene el permiso Porque ya tiene el seguro, me imagino que quizás puede también haber alguna flexibilidad La ley es clara en eso O sea, si no porta uno de los documentos Ya sea el permiso de circulación o el seguro obligatorio Que son los dos motivos de retiro de circulación del vehículo ¿Lo que le falta? ¿Se va a costumbre? ¿Se va a costumbre? ¿Se va a costumbre? ¿Le falta el seguro? ¿Le falta el seguro? ¿Le falta el seguro, Julito? ¿Pero el permiso lo tiene? Claro ¿Tiene que tener el seguro? El permiso lo tiene, pero le falta el papel Entonces acá nos dice el inspector que si no tiene el papel También es una falta A pesar de que se da por sentado Que lo debe tener Porque tiene el permiso de circulación Pero claro, acá la verdad es que están siendo también bastantes estrictos En que cuenten con el papel, aunque sean PDF Y además cuando lo pagas, Pauli, te llega el mail ¿Lo tiene el PDF quizás? Es que uno lo tiene en el mail a veces Lo está pidiendo para que se lo manden Ya, sí, mira, ahí lo está diciendo Ahí está hablando por teléfono Porque está pidiendo que se lo manden Porque, como les comentaba recién También sirve que lo tengan en PDF Que lo tengan de forma digital Porque lo debe tener Si ahí estamos viendo que tiene muchos papeles Entonces a lo mejor lo tiene un poquito guardado Pero vamos a esperar a ver si es que lo tiene Sí, ahí lo ha avisado Es que aquí me escribió un amigo Yo no sé si se puede hacer Me dice También se puede sacar el permiso antes de que venza el seguro Si lo sacas antes Me escribió un amigo No sé qué nivel de confianza tenga Porque el amigo que tengo acá Trabaja aquí en Chilevisión Entonces no tiene ninguna expertise de Me está escribiendo un colega de Chilevisión No sé si es experto Le voy a preguntar si es experto en seguro Porque de verdad que No confía El hombre es experto en cámara y guiones Es experto en cine Pero experto en En seguro no ¿Es experto en seguro? ¿Alguna experiencia? No está seguro Pero había dicho el hombre que le había vencido en marzo ¿Alguna experiencia en seguro? Era un hombre experto en promociones Pero en seguro no sé Te estoy preguntando ¿Es experto en seguro? ¿Es de la comunicación? Oye Es que el seguro es el 31 de marzo Si tú sacas una patente el 20 de marzo Me imagino que lo puedes sacar con un seguro ¿Será? ¿Será? No lo sé Yo estoy aquí tirando la pregunta al aire Porque experto en seguro no soy Y mi amigo que me escribe tampoco Porque el hombre ¿Cómo es lo que planteas tú, Julio? Porque aquí le puedo preguntar al oficial El hombre en fotografía e iluminación es experto Pero en Claro Sí, para preguntarle Pregúntale al caribe ¿Cómo era lo que te dijeron, Julio? Si se puede sacar un permiso de circulación Por ejemplo, el 20 de marzo Con el seguro anterior El seguro obligatorio anterior Porque no ha vencido Oficial, una consulta ¿Uno puede sacar el permiso de circulación Con un seguro obligatorio Que ya esté vencido con un seguro anterior? No, no ¿Cómo que ya esté vencido? Tiene que ser todo el día ¿Mana la fuente entonces, Julio? No, Pauli Es que no es la pregunta esa, Pauli Pauli ¿Me escuchas bien? Sí La pregunta no es esa Sí, ahí te escucho Concéntese, mire El seguro vence el 31 de marzo El del 2022 Vence el 31 de marzo Si alguien saca la patente el 10 de marzo Ese seguro no está vencido Entonces la pregunta es ¿Puede sacar el permiso de circulación Con ese seguro que no está vencido Y que va a vencer el 31? Eso Yo creo que no, pero La pregunta es al revés ¿Se puede sacar el permiso Con un seguro que no esté vencido? ¿Un permiso de circulación? Claro El seguro obligatorio No sé si él sepa Déjame fiscalizar Sí, no Es que está Tampoco Pero además que yo creo que eso Como que en la policía El fiscal El dinero lo va a saber Así tan específico Oye, un apunte a Sí, la verdad que sí Pauli Es bien impresionante La cifra que dio el inspector Ah, no, pero Perdón, mi amigo me dice Que él lo hizo así No, no, sí No lo creo O sea, él me dice que es fidedigno Porque en su caso Él sacó el permiso de circulación Antes No los últimos días Lo sacó los primeros días de marzo Y lo sacó con el permiso anterior Y después sacó el permiso de circulación Ya, por eso es importante portarlo Es que no Por eso es importante que lo porte Portarlo, claro Estamos hablando del señor Que le están diciendo Que tiene que mostrarlo Ahí se entiende Entonces había Había una posibilidad De que hubiese sacado El permiso de circulación Sin tener el seguro nuevo Eso es Avancemos Enredado, pero Pero Eficiente Sí, mira Solo contarle esta situación Que por eso Carabineros Se tuvo que ir para allá Porque este caballero Parece que no anda tan bien Con sus lentes ópticos Pero yo veo que ahí Los tiene puestos en la cabeza Sí, pero dice que no No me vale Creo que tiene los puestos Al momento ¿Qué le anda trayendo los puestos? Sí, sí Que tiene miopía ¿Qué es lo que le da? No sé Va a ver de lejos Va a ver de lejos Sí ¿Y cómo puede manejar Sin los lentes? Porque No, si manejo bien Lo que pasa es que Cuando uno toma la prueba Ya La letra chica no la ve Claro Pero el letrero normal Es lo veo Claro Y en lo principal Es obvio Oiga, ¿y cómo le fue Con el tema de la documentación? ¿Tiene todo al día? Toda mi documentación al día Ya ¿Y por qué lo dejaron acá parado? ¿Están viendo el tema de los lentes? Que me van a hacer el parte Por Que me van a citar al tribunal Por los lentes ¿Por los lentes? Sí Y aunque andaba trayendo A manos Tampoco sirve Los tienen la frente ¿Son los que tiene usted Acá puestos en la cabeza? Claro Sí Ah Y le sacaron el parte Porque no los tenía puestos Si por eso Le sacaron el parte Porque no los tenía puestos Porque claro En la licencia de conducir Aquí En la licencia de conducir Él aparecía con los lentes Estricta la fiscalización De acuerdo a la foto De acuerdo a la calle Claro De acuerdo a la foto Y uno tiene la licencia Estricta la cosa ¿Qué pasa con esa situación? ¿Por qué? ¿Es bien estricto eso? Yo sé lente contacto Claro Los lentes Para un conductor Es permanente O sea Si él está con sus lentes Y figuran su licencia de conducir Tiene que andar haciendo uso En todo momento Los lentes Lo cual Si no hace uso Le corresponde una infracción Al tránsito ¿De cuánto es la infracción Más o menos Por no andar con los lentes? Es que eso Totalmente lo ve Como le digo yo El tribunal El magistrado El juez de policía loca ¿Cuál es la multa Que le va a cobrar? Claro Exactamente Ya ¿Es bien estricto esa? Los lentes Porque la documentación Está al día Sí Eso nos decía Que está todo el día Si alguien nos estaba comentando Ahí Bueno Los lentes están al día Es por los lentes Más que nada Claro Porque uno puede ver bien de lejos Pero si no ves Pero los tenía en las frentes Pero los tenía arriba ¿Cuántas veces uno se queda Con los lentes arriba Y no Pero ya era el carabinero Que los tenía en las frentes Pasamos de gente Que no tiene Claro Pasamos de gente Que no tiene ni siquiera Que echó por colchán Y anda manejando un camión A un señor que le saca Porque tiene el lente en la cabeza Es el país raro Este Bueno es más raro Ya me voy Los lentes No son para los trenes De ningún otro lado Sí Pero dile que una vez Pero una excepción Una excepción Ahí Sí Nos dice aquí el oficial Que lamentablemente Los lentes tienen que estar Donde corresponde Donde aparece Claro En la foto de licencia Aparece con los lentes Entonces no lo pueden ir trayendo Ni en la cabeza Ni en el bolsillo Ni en ningún otro lado Es para conducir Claro Perfecto Ya pues Gracias oficial Bueno ahí recién se puso Es una multa leve Por lo que estamos averiguando Acá Es una multa leve De 60 De 60 De 90 mil pesos ¿Cuál no es tan leve? Con ellos que tengo entendido Hace rato hablamos con ellos Obvio que el señor está en infracción Obvio que está en infracción Por ir con el lente En la frente y todo Pero No mantiene licencia de conducir Pero lo tenía No lo que yo no entiendo es Está sin licencia de conducir Y con la administración mencial El señor manifiesta Que viene del Quisco Claro Y está complicada la situación Pero hay que hacer lo que corresponde Claro Está bien No, están hablando acá chicos Sobre la situación Que estábamos viendo con Don Boris Que finalmente Le van a tener que requisar El vehículo ¿No? Mira vamos a tratar De corrernos un poco más allá Que también están fiscalizando Otros autos Para ver cuál es la situación De los conductores En este sector Mira otra camioneta más Una modelo Ram Vamos a ver acá Cómo anda la documentación ¿Cómo? El vehículo rental La empresa ¿Cuál es la situación acá oficial? Si nos puede comentar Al momento lo estamos fiscalizando Estamos revisando la documentación A ver si tiene todo al día Y está todo ok o no? ¿Cómo va con su doctor? Todo bien Estaba escuchando un poco Que este auto lo ocupa Para trabajar O es arrendado Es preso Es preso Don José ¿Tiene el seguro obligatorio? Claro Ahí vemos que está Con el permiso de circulación La licencia Y falta el seguro ¿No tiene otro? Este es el que está Hasta marzo de este año La permiso Me la pasaron esta semana Por eso La camioneta se la pasaron esta semana Nos comentaba aquí Que es para trabajo La primera Está en el taller La titular ¿Se la pasaron por mientras de su trabajo? Sí ¿No le pasaron El SOAP actualizado? Es que es de la empresa ¿Ya? De la empresa Gama Y va a llamar Me imagino a su empleador Para preguntar Sí Justo ahí lo va a llamar ¿Qué pasa en esa situación O en este tipo de casos? Que probablemente En este caso El empleador Tenga la documentación electrónica También podemos Podemos verla así De esa manera Si es que Si es que lo tiene Y lo facilita La podemos ver así Ahora una duda oficial ¿Qué pasa en este tipo de casos Que tienen que pedir La documentación Esperar a alguien Que las traiga O que se las mande Vía mail O vía whatsapp Ustedes también ponen Un rango de tiempo Que tienen que esperar O pueden esperar Acá toda la mañana ¿Cómo lo hacen? No, es que la verdad Queda Queda criterio Queda criterio Sí, la verdad Queda criterio Pero la mayoría De las veces Se le da facilidades Para que ellos Muestren su documentación O la busquen Claro O la busquen Claro, que es lo que estaba pasando Con el caballero acá atrás Que estaba buscando la documentación Y todavía estaba ahí Entre medio de los papeles Sí, ellos que se demoran Harto Vamos a esperar entonces Ya caballero Que llame por teléfono Obviamente Para que pida todos sus documentos Y ver si efectivamente Está todo al día Nos comentaba Que esta camioneta Es una banca Que ellos ocupan Para su trabajo Hola Hace rato que lo veo usted por acá ¿Qué quiere comentar? Quiero comentar lo siguiente Primero, buenos días A todos los que están ahí En pantalla No, bueno Contigo en la mañana Contigo en la mañana Claro No, lo que pasa Es que es bueno Que se hayan acordado De este sector Primeramente Ya Y lo otro Que también me encantaría Que hubiese una fiscalización En horarios Que no está la prensa Me refiero Después de las 10 de la noche Donde pasan los vehículos Bueno Claro Entonces eso también Ahí habría que verlo Con carabineros Con la municipalidad Sí, habría que La idea sería eso Que hubiera una fiscalización Así como ayer en la mañana También hubiera una fiscalización También durante la noche Total La comisión de delitos Por todo eso Por todo eso Porque aquí transita mucha gente Que no tiene documento Que pasa soplado por los pasajes Entonces si usted se fija La mayoría de los pasajes Lo están cerrando por lo mismo Claro Entonces sería genial Que se acordaran también En todos los horarios En todos los horarios Me parece que se arrancó un vehículo Y pasó por el pasaje A donde yo vivo Y a conmigo Y a dejar el jardín Entonces llegan y Claro Y llegó y pasó De manera imprudente Entonces las veredas Que uno tiene Son angustias Entonces aparte de eso Están los vehículos Fuera estacionados de la casa Entonces uno tiene que salir De su casa Salir de la vereda Y caminar por el pasaje Donde pasan los vehículos Entonces Igualmente válido Lo que usted pide Claro Entonces sería genial Que también en los pasajes Se acordaran de Se acordaran Claro Porque eso pasa Como que se van a otros lugares Y se meten por los pasajes aledaños Son imprudentes Así que eso sería como genial Pero que bueno Que se hayan acordado De este sector De venir a Acordar si hay gente Buen punto Además estamos al lado Acá de la carretera Está la 5 Sur al lado Entonces hay harto tránsito De vehículos Claro Es que ese es el problema Que tiene la gente El autopista está allá arriba Y resulta de aquí Pío 12 A Habana Creen que autopista Entonces la gente llega Y pasa Pero no respetan a nadie Oigan Muchas gracias por su punto Lo vamos a dejar ahí en visto Y se lo vamos a decir a Carabineros Pauli Muchas gracias Que lo veíamos cerrado ahí Mirándonos Hay una cosa que no entiendo No sé si mi vista me engaña Pero hay una reja Detrás tuyo En la vereda Esta A ver si lo puedes mostrar Sí A ver Es que nos ha llamado la atención Toda la mañana Esta reja Monse A ver Y Julio y Roberto No entiendo Porque no entendemos Por qué está acá No entendemos por qué está acá Mira Está como No sé si se puede entrar Pero aquí Tiene acceso Pero tiene una reja Y está amarrada acá Sí Se puede entrar Pero tiene una marra aquí Entonces Es que me tinca Que la cierran en la noche Algo así Mira Y el otro lado También se cierra Algún vecino Que te explique esto Porque es lo más Llegaron a asaltarme Diez tipos con armamento Me robaron Todo lo de mi casa Y la comisaría 11 No fue capaz De mandarme un carro policial Intentaron violarme Acá está mi casa A ver Si nos puede comentar un poquito Porque la pillamos justo en medio A ver Venga 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 Pero cuénteme que pasó Usted vive acá Cuénteme El espejo Es quizás la comuna más Olvidada De la región mexicana Llegaron 10 tipos armados Diez 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 Cinco en cada auto Acá 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 en la misma casa Me reventaron la puerta Me intentaron violar Adentro de mi casa Tres tipos Todos con armamento Con metralleta Con pistola Fuimos a pedir ayuda Con los delincuentes Acá adentro Y estos no me mandaron ayuda No me mandaron un carro policial Y la comisaría está acá A menos de dos cuadras No fueron capaces De pedir ayuda para mí Me intentaron matar Y violar Adentro de mi casa Tres tipos Cerraron todo lo de mi casa ¿Cuándo fue? A ver Calmémonos un poquito Porque tenemos una denuncia Bastante grave Lo que usted está haciendo Entonces Entendemos que está Que está amustiada Y yo Vine Mire Queremos Sí Queremos que nos camemos un poquito Para entender bien su denuncia Porque es bastante grave Lo que usted está denunciando ¿Vamos a hablar con ella? A ver Nos vamos a calmar un poco ¿Cuál es su nombre? Jasmine Alshair Queremos hablar con usted Pero primero Queremos que nos calmemos Para que nos explique bien la situación Usted nos comentaba Que esto ocurrió En la noche después de las elecciones Usted estaba acá con su familia ¿Cómo fue lo que pasó? Se nos puede explicar Estaba acá Sentada en el living De mi casa Entraron 10 tipos armados Me reventaron La puerta de la casa Me entraron Por la puerta principal 10 tipos Me desvanejaron Toda la casa Me robaron todo La plata Las joyas Todo Nosotros somos comerciantes árabes Llegaron a reventarnos Todos Usted estaba sola Estaba con su Con toda mi familia Me amenataron ¿Cuánto hora fue más o menos? A las 10 y cuarto de la noche Ya ¿Y qué le dijeron algo? ¿La conocían a usted? Me levantaron Diciéndome que era la PDI ¿PDI de qué? Le dije yo Si nosotros somos comerciantes Que entregáramos las joyas Ah, se hicieron pasar por policía De investigaciones Así es Andaban así como uniformados Andaban con algún vestimiento en particular Andaban encapuchados Ya Me amedrentaron Me apuntaron con pistola Me dejaron la corralada Le iban a disparar a mi mamá Yo di la vida por mi familia Yo me puse para defenderlo a todos Y estos sinvergüenza Entraron como Pedro por su casa Me robaron todo Y ahora yo veo que estamos llenas de carabineros acá Y mi hermana chica Salió corriendo a pedir ayuda Y estos hueones No fueron capaces de mandarme un carro Ya, pero a ver A ver, si podemos Claro, tratemos de hablar con Por el tema del horario Solamente pedir un poco de... Disculpa Yo estaba encerrada en un baño Con tres delincuentes Apuntada por todas partes Me desnudaron Me golpearon Me apuntaron con la pistola Y en ese trance Cuando estaba el portón abierto Mi hermana salió a pedir ayuda Acá a la policía Y estos le dijeron Que yo tenía que ir a denunciar Porque era la dueña del vehículo Ah, o sea Porque fue su hermana Para allá La comisaría Pero a ver A ver, alguien ahí Llamó a carabineros directamente O después de que ocurrió todo Ella fue a la comisaría Y no fueron capaces de llegar Y los delincuentes Estaban todos acá adentro ¡Qué horror! Todos con pistola Se dieron tiempo De cargar mi propia camioneta De cargar el vehículo Llevarse todo lo de mi casa ¿Qué cosas le llevaron? Televisores, computadores Joyas, plata Me robaron hasta la ropa ¿La agredieron físicamente Ustedes y a su familia? Me pegaron Le pegaron a ella Me iban a matar a mí Yo les tuve que suplicar Que no me dispararan Porque yo estaba embarazada Si no me matan En el baño de mi casa Y en ese trance Ahora tenemos que estar Y en ese trance Que ella vio Que estábamos encerradas En el baño Ella salió corriendo A pedir ayuda A carabineros Porque estaban los delincuentes Entrando a mi casa Y a estos le dijeron Que yo tenía que ir Como víctima Para allá Hacer la denuncia Y ellos están aquí A menos de tres cuadras Y esa fue la única respuesta Que les dieron Esa fue la única respuesta Que me dieron Y después yo como víctima Tuve que salir de mi casa Toda mojada A pedir ayuda A pie Porque me dejaron Sin auto Sin plata Sin carnet Y aquí los veo Sacando parte Y yo ahora tengo que ir A pedir ahora El registro civil Como para tres meses Pero posterior a eso Usted fue nuevamente A la comisaría Dejar la constancia Yo personalmente Me hicieron el parte policial Que tenía que pasar A la fiscalía En cinco días más Y ahora yo estoy recibiendo Amenazas De los tipos Que tienen mis propias cosas ¿Las están llamando? ¿De qué forma las están? Para extorsionarme Para pedirme plata Etcétera Porque me robaron Una camioneta Con todas mis cosas Porque estos tipos Andaban me imagino En auto ¿Cómo andaban? Llegaron en auto Acá Tienen videos Tienen registros Tienen cámaras de seguridad Nosotros estamos muy agradecidos De nuestros vecinos Muy agradecidos Ellos hubiesen dado la vida Junto con nosotros Ellos salieron a ayudarlos Cuando escucharon Ellos llamaban carabineros Ellos llamaban ayuda Los videos están Subieron a las redes sociales Estoy agradecido Ellos ¿Ustedes qué saben de estos tipos? Ellos llegaron acá Andaban en vehículos ¿Qué fue lo que viven? Ellos llegaron solamente en vehículos Nosotros estábamos En nuestra propia casa Adentro Estábamos sentados Mirando televisión Esto fue terrible Fue terrible Yo siento mucho Todos los días Lo que le pasa a la gente Todos los días Siento Que nosotros como país No tenemos seguridad En nuestra propia casa Porque Hubiesen matado A una de mis hijas En mi propia casa O a mí Porque a mí me apuntaron En cualquier momento Y buscaban dinero Joya Nosotros somos de trabajo Como todo chileno De trabajo Yo le agradezco mucho A toda esta gente Fue una pericia Pero una pericia en la casa Y él estaba muy preocupada Después del robo Una consulta Después de todo esto De lo que ocurrió ¿Vinieron a periciar la casa? ¿Vino la policía para acá? Vinieron en la noche Pero no han vuelto a venir Los carabineros A la policía de investigaciones Sí, policía y investigaciones Vinieron a nuestra casa Y a ver Cómo todo dejaron De hecho Nos comentaba acá Que tienen la situación lista Para la fiscalía Sí Tenemos lista Hay una investigación en curso Digamos Están haciendo todas las pericias Ahora ellos Ellos Que entraron a nuestra casa Que lo ¿Cómo fue que entraron acá? Porque veo acá Que ustedes tienen un portón Este portón de acá Este portón Este portón Ellos lo tienen Esto Esto lo reventaron Esto lo reventaron 10 tipos Que íbamos a ser 3 mujeres Con 10 gallos armados Con menores de edad Por supuesto Mi familia estaba arriba Los apuntaron A mí me iban a disparar Yo tuve que dar la vida Por mi familia Entonces yo estoy súper molesta Yo ahora me voy a querellar Contra carabineros Yo soy abogada Y ni aún así Me tomaron en cuenta ¿Te fijas o no? Entonces Yo llegué a hacer la denuncia El tipo no sabía Ni siquiera Qué delito era Yo le tuve que decir Oye Es un robo con intimidación El lugar habitado Y el otro le estaba poniendo Un portonazo Qué portonazo Me estaba hablando Si los hogares Entraron a mi propiedad Violaron mi privacidad O sea Yo como abogada Tuve que ayudar al mismo carabinero A hacerle parte policial Porque no tenía idea De lo que estaba escribiendo Oye le queremos agradecer Oye le queremos agradecer igual Por la denuncia Porque es bastante grave Y es bueno también Que se exponga esta situación Vamos a esperar obviamente A esperar la versión De carabineros también Es más grave que eso Fue un robo con intimidación Abusaron de mi familia Me intentaron violar Me apuntaron Me intentaron matar Entonces ¿Qué más quieren? Sí Me dejaron sin nada Habrá que ver también Habrá que ver también Si que estaban dateados Porque en el modus operandi Que usted nos comenta Da la sensación de que sí ¿Qué más ha pasado? A mí me mataron un hermano acá En las bodegas de Estación Central Donde vendemos ropa por kilo Nadie ni hizo nada Nadie ni hizo nada Todavía estamos esperando justicia Por nuestros hermanos Nosotros somos Es comerciante árabe Plata aquí No van a encontrar Porque toda la plata La mandamos para afuera Así que si quieren plata Plata aquí No van a encontrar Bueno Por lo menos ahora Está la investigación en curso Usted tiene parte ahí También de la De la citación de la fiscalía Y nosotros obviamente Vamos a tratar de hablar Con carabineros Quizás no ahora Porque estamos en otro contexto Pero después vamos a tratar De pedir Su versión La agradezco Muchas gracias Ya Después vamos a hablar Con carabineros También para ver La versión de ellos Porque la acusación Que ellos realizan También es bastante grave Y obviamente tenemos Que hacer el ejercicio Periodístico De preguntarle a carabineros Si fue tal como ella lo dice O si hubo también Otro tipo de procedimiento Que se realizó en ese momento Eso vamos a tener que ir Viéndolo también En el transcurso del día Así que nos podemos Comunicar con la 42 Comisaría de carabineros A ver Le quiero preguntar Acá al oficial Oficial ¿Qué pasó ahora? Vemos que hay un Señor Cierra la de usted Por favor Que esté más tranquilo Sí, acá estamos Con don Boris ¿Estamos ok? Sí ¿Qué pasó acá Oficial con don Boris? El señor está un poco Fuscado porque Por el tema Anteriormente mencionado Cierto Aquí está sin licencia Vehículo ordenado De circulación Y ahora quería Que su vehículo Fuera cerrado Así que automáticamente Le va a hacer su llave Ah, lo quería cerrar Tranquilo, claro Para que no se le fuera A perder nada Pero de igual forma Justo ya hace un recibo De toda su especie Ah, ya Ya, perfecto Sí, lo vimos un poco Molesto también Por el tema De la incautación De la auto Así es Ya, perfecto Bueno, muchas gracias Oficial Claro, estaba pidiendo Acá a don Boris Que le cerraran el auto Al caballero Porque, no sé Por tema de seguridad Quizá él decía Que las chapas También estaban reventadas Entonces, quizá por eso También estaba pidiendo Mayor seguridad Para su auto Mira, vamos a ver por acá Que también hay otro Automóvil Que también van a ser Requisados Mira, acá están parando Hartos automóviles Recordarles, chicos Que esta fiscalización No solamente se está realizando Acá En En Los espejos Sino que también Pasado Salvador Allende También se está realizando Otra fiscalización Que es en la comuna de Cerrillo Estamos justo, justo En el límite Hola Buenos días Le están acá Fiscalizando el auto ¿Qué pasó con el conductor? ¿Dónde está? Fue a buscar al Al tío Ah, ya Fue a buscar los documentos Bueno Sí ¿Qué le faltaba? ¿Le faltaba la licencia? No entiendo ¿Por qué la gente No andaba los documentos en el auto? Ah, ya Le faltaba solamente la licencia ¿Y vive por acá cerca? Sí ¿De cuándo esta moda Que nadie anda con documentos? Perfecto Sí, mira Aquí nos comentaba la señora Que están en esta camioneta Sí Que no tenía la No tenía la licencia No tenía la licencia Así que estamos esperando A ver si es que Si es que llega el conductor De este vehículo Para ver si cuenta Con su licencia al día ¿Qué es la flexibilidad Que han dado durante toda la mañana Acá carabineros Y también los inspectores Que le dicen a las personas Que vayan a buscar su documento En caso de que estén cerca También les piden A través del PDF De un mail Para que ellos también Para que ellos también Puedan asesorarse No entiendo por qué la gente Sale sin documentos Yo nunca lo había visto En cualquier país del mundo Donde te paran Tienes que andar con tus documentos En ninguna parte Te van a decir Ah, que lo traiga su tío Esa cuestión no existe Solo existe aquí Porque no sé por qué existe Porque además Es una fiscalización de transporte No sé Pero esa cuestión No pasa en ninguna parte La gente tiene que salir Con sus documentos Y sus documentos al día Es que nos gusta el orden Exigimos orden Pero nadie debe ordenar Entonces de verdad Que no sé qué pasa Ahora lo de los lentes Yo encuentro que también Hay manera de educar Porque si tiene un ciudadano extranjero Que hemos visto Que muchos ciudadanos extranjeros No le importa nada Andan sin documentos No tienen residencia Entraron ilegales Andan manejando Andan haciendo todo lo que quieren No le importa nada Y cuando tiene un ciudadano extranjero Que tiene todos sus papeles Que tiene todos sus documentos Que tiene suficiencia conducir Pero que anda con el lente aquí Pucha, dile ¿Sabe qué? Tiene que usarlo acá Señor Sí, pues sí Es que es raro este país Yo también encuentro Es raro Disculpa que sea así Porque Tú me parecías Es que ser estricto No, andaba con los lentes Bueno ¿Qué no se pone en el lente? O sea, ahí es donde hay que educar Porque además Que de verdad Los tenía en la frente De verdad Hoy no salí con el lente Se metió en la casa De verdad que los tenía en la frente Tenía ahí No tenía en la guantera De verdad que los tenía en la frente El criterio Es de más El sentido común Y todo el criterio Es súper importante Pero bueno No los tenía puestos Pero el auto estaba parado Hombre Si un abogado Un abogado Me escriben dos abogados Si está ahí parado Con los lentes arriba No te pueden sacar un parte Te tiene Te tiene que haber Un tipo visto Un ministro de servicio Que venía manejando así Entonces Eso tiene que decir Pero si está detenido Pero da lo mismo Lo que quiero decir Es por qué somos tan Hay gente que viene Sin nada Sin papel No tiene papel No tiene ni siquiera Un carnet de identidad chileno No sabe ni por dónde entró No tiene papel Del vehículo Que anda conduciendo No tiene nada Le quitan la moto Y se va caminando Y un tipo que tiene todo Que viene de afuera Y que ha hecho todo O sea de verdad Que igual Hay que Ponerle humanidad a la cosa Porque si no Oye chicos Miren Estoy acá con don Claudio Claudio Morales Que nos comenta también La situación Que pasa Él que es taxista Y la diferencia Que existe Con la fiscalización Con aquellos autos Como los Uber O de transporte Los autos eléctricos Los autos eléctricos ¿Cuál es la acusación Que usted quiere hacer Porque usted dijo Que quería hacer una denuncia? Claro, mire Yo a su canal Le acabo de mandar Un video Ya Donde En el aeropuerto Claro, ahí lo estamos viendo Sí, llegan autos De los Uber Y usted dice que no los fiscalizan No, no los fiscalizan Son flotas Y la ley dice bien claro Que no podrán existir flotas Máximo dos vehículos Por dueño Y sucede que la empresa Turucar Ya Que es la que puso En cierto modo La que nos quiso Llevar al TC Al Tribunal Constitucional Por esta ley Está haciendo lo que quiere En Chile A mí me gustaría Conversar con el jefe De fiscalización Y preguntarle ¿Por qué A nosotros nos joden tanto? ¿Por qué no hacen Fiscalizaciones Donde tienen el punto O sea El garage Esta empresa Que es en el Parque Arauco Así como lo tenía Antiguamente VIP Que ya se fue de Chile Una flota de autos De aplicación Pero ese es el problema O sea La ley Para un lado Es como la ley Del embudo Podríamos decir Cuando el Estado de Derecho Es para todos iguales Claro Porque los Uber Por ejemplo Entendemos que todavía Son ilegales Tengo entendido Que todavía está En proceso De regularizar Mientras no salga El reglamento Ya nosotros teníamos Programada Una manifestación Contra todo esto El día 2 de mayo Ya porque El gobierno No nos recibe El ministro Se hace el ESO El CEDEMI El jefe de fiscalización Que está acá Dato aparte En un rato más Se supone que viene Eduardo Vergara El subsecretario De prevención del delito Quizás usted también Podría hablar Con él ¿Me entiende? Pero nos prometieron Recibirnos Para que bajáramos La marcha Y no metiéramos Bullos antes De las elecciones Ya Y sucede que Sucede que ahora Nos van a recibir Recibir recién El día de mañana Entonces O sea Dicen Ellos no actúan Bajo presión ¿Y cómo lo hacemos Entonces Si no nos reciben Por la ley de lobby ¿Me entiende? Entonces Es complicado ¿Y ahora con carabinero Usted ha podido hablar Quizás llegar a algún tipo No, no, no Si el problema No es con carabinero Carabinero hace su trabajo Como corresponde Si el problema Es fiscalización Que no hace la pega O sea Vamos a ciertos sectores Vamos a ciertos sectores No más Pero vamos a las condes Pues vamos Vamos al parque Arauco Donde tienen los garajes Y donde salen a cada rato Estas camionetas Que son eléctricas Oiga, le quiero agradecer Don Claudio Muy buena también De su denuncia Vamos a ver Qué pasa Si es que también Llega las autoridades más rato Porque tengo entendido Que llegan también Las dos alcaldesas De Amas Comunas Sí, Julio ¿Por qué Claudia Con nuestro productor No deja los datos? Porque un buen reportaje Él dice que hay mafia Él dice que hay garaje Se lo comenté Sí, de todas maneras Puede dejar los datos Nosotros podemos hacer Un traje de investigación también No, de todas maneras Y podamos colaborar Sí, le voy a decir acá A Nachito Que le tome los datos A don Claudio Morales Puede ser un buen tema He entrevistado muchas veces En la radio Bío Bío Ah, ya mira Julio Dice acá don Claudio Que usted lo ha entrevistado Varias veces en la radio Bío Bío Con respecto a los proyectos De ley de Uber Y todo eso Ya, perfecto Gracias don Claudio Ya no hay problema Don Claudio Gracias Muchas gracias Gracias Ahí Nachito Le va a tomar los datos Obviamente para ver Si que podemos Seguir indagando En esa denuncia Mira, por ahora Nos dice Carabineros Y también los inspectores Hay tres motos Que ya han sido incautadas Y un vehículo Eso es lo que se lleva hasta ahora De hecho Esto es una fiscalización Chicos Que va a estar durante Toda la mañana Tiene que llegar La alcaldesa de Los Pejos La alcaldesa de Cerrillos Y también el subsecretario De prevención del delito Vamos a ver Por acá Si cuenta con los documentos Si Ahí está buscando el caballero Esta es la primera Van Estilo van Que vemos durante la mañana Correcto Si A ver Vamos a ver Si está con todo Al día Licencia de conducir Por favor Ya Falta la licencia de conducir Correcto A ver Vemos ahí que está Este papel está vencido El permiso y el seguro Esto que me pasó Ah no Este está bien Este está bien Si Faltaría la revisión técnica Están los tres bien entonces Permiso, el seguro Y el padrón Y el padrón Claro Falta la licencia que le tiene ahí guardadita Entre Perfecto Mira acá hay un caso concreto Él anda con lentes Y efectivamente lo está usando Los lentes Claro Eso también es importante Claro Que utilice Aquí aparece Que debe usar lentes O de contacto Como dice Igual que yo Yo también tengo que usar lentes Para todos lados Claro El decreto 80 Ah el decreto 80 Perfecto Este indica que está El vehículo inscrito En el ministerio de transporte Este documento No se lo pierda A los vehículos menores ¿O sí? No Porque este Como le digo Claro Y está inscrito En el ministerio de transporte Como transporte privado Ah Entonces por eso Se le exige este documento Un documento aparte Un documento aparte Y la revisión técnica También que se encuentra Al día Junto con los De gases contaminantes Con los de los gases Correcto Usted Buenos días Hola que tal Buen día Usted anda trabajando Porque tengo entendido Acá que está ocupando La banda Exacto No pero en este momento Personal Ah es personal Sí sí claro Soy propietario ¿A dónde se dirige el lente? Vamos a hacer un trámite personal A la municipalidad Anda con la familia Sí claro Ya perfecto Oiga muy bien Por andar con sus lentes Porque vimos recién un conductor Que lamentablemente Le pasaron el parte Por no andar con los lentes Así que Ah ok no Muy bien ahí Ok vale Ya pues perfecto Muchas gracias Sí ahí nos comentaba Que se dirigía con su familia A Santiago Centro Al parecer hacer un trámite Así que está todo en orden Es que no me estoy entendiendo Lo de los lentes Yo no digo que Esa persona No incurrió en una falta Lo que digo es La disparidad de criterios Que hay una misma fiscalización Que hay gente que no tiene Ni siquiera No tiene nada Anda con una moto Que no tiene ni patente No tiene permiso No tiene nada Y se va caminando Y una persona Que tiene los lentes en la frente Y que es una persona extranjera Que tú le exiges Que por favor Primero Este regular Que saque sus documentos Que tenga su licencia De conducir Que tenga Todos sus papeles al día Esa persona Tiene todos los papeles al día Y tiene los lentes en la frente Y se va con multa Y los otros se van Es que por eso hablamos también Julio De que son Claro Sí Por eso han sido bien estrictos Con los papeles Y no solamente con el tema De los lentes También recuerden El caso del caballero Que tenía el seguro obligatorio Pero al parecer Lo tenían PDF Y se lo estaban exigiendo También tenerlo De manera física Entonces la verdad Es que están siendo Bastante estrictos En ciertas cosas Acá en la fiscalización Pero no es menor Tampoco lo que pasó Con estas personas Esta pareja de venezolanas Que andaba con la moto Y también la van a llevar A juzgado de garantía Y también le van a requisar la moto Lo de los papeles Pauli Es una cuestión Que yo no sé por qué La gente no anda con los papeles Es el desde Es lo mínimo Uno se sube en auto Y tiene que andar con todo En cualquier parte del planeta Tienes que andar con los papeles No sé qué pasa en Chile Que parece que no No sé Te puso de moda Somos rarísimos Como se le olvida a la gente Que hay que andar con los documentos Siempre con uno Cuando se sube el auto Es que te lo juro Es que antes Uno podía subirse al auto Y sin licencia menos Y ahora como dices tú Puedes hacer una moda Porque quizás no se fiscalizó Mucho tiempo No entiendo por qué Igual quiero Tu mamá era una de las preguntas Que tenía En la encuesta de la mamá Una de las preguntas Que te decía tu mamá Lleva los papeles Mijito Anda con los papeles Antes que saliera Bueno yo creo que quizás También no se fiscalizó Mucho tiempo Yo tengo una pregunta Para el fiscalizador Pauli Si le podemos preguntar Al fiscalizador Si hay Una mayor tasa De incumplimiento Con esto de los papeles En ciudadanos extranjeros O si esto se va por igual Tanto en extranjeros Como en chilenos Una consulta Que le voy a pedir Que miramos para allá Mejor para no darle vuelta La espalda al chande Pregunta Roberto Desde el estudio ¿Qué pasa con el tema Del incumplimiento De papeles? Por ejemplo En cuanto a extranjeros Y también ciudadanos chilenos Que no andan Porque estamos viendo Que ha subido mucho también El tema de que no andan Con los papeles Con los documentos ¿Esto también ha subido Un poco el último día? Si correcto Ahí se ve mucho Personas extranjeras Que conducen los vehículos Sin tener su licencia Su licencia respectiva Entonces ¿Y también personas chilenas? Claro ¿Qué pasa? ¿Y esto ha ido cambiando Con el tiempo? ¿Se ha ido incrementando? ¿Las personas no andan Con su documento? Sí, ha ido incrementando Lamentablemente Por eso que nosotros Estamos haciendo Varios operativos Y varias fiscalizaciones En varias comunas De hecho simultáneas Claro Entonces ¿Cuál es la principal excusa Que dicen que no andan Con los papeles? Mire, principalmente Lo que nos dicen Es que se le olvidó Se le quedó en la casa Claro Pero Pauli No sé No sé ustedes Pero yo creo que Todos andan con los papeles Adentro del auto De repente Los deja ahí Y no los mueve Para que no se le olvide Exacto Sí Y de hecho Nosotros le damos la facilidad Que lo pueda presentar En forma digital En el teléfono Pero si él se atreve Yo sé que tal vez No tiene la estadística concreta Pero si se atreve a dar un número De 10 chilenos que paran ¿Cuántos tienen los papeles al día? Y de 10 extranjeros que paran ¿Cuántos tienen los papeles al día? Ya Solo modo de ejercicio Por ejemplo De 10 chilenos que ustedes paran Acá a fiscalizar ¿Cuántos de esos No andan con sus papeles? Lo mismo con los extranjeros De 10 extranjeros que paran ¿Cuántos no andan con los papeles? De 10 chilenos Podemos hacer un cálculo de Dos que no andan Más o menos Con el Enversus Enversus de los extranjeros Casi siempre son Es mayor el número Podemos hablar de 5 Y 5 que andan bien Y 5 que andan con Con los papeles vencidos O de O de hecho De hecho Ahora Por ejemplo En el tiempo que llevamos Transcurrido Ya llevamos 3 motos Retiradas de circulación Y un vehículo Y de ellos De ellos Hay 3 personas Que son extranjeras Que no tienen ningún documento Y uno solamente Que es chileno Que tampoco tenía documento Ahí ya tenemos Una pequeña estadística A grosso modo Muchas gracias Mira Vamos a continuar por acá Porque están parando Hartos vehículos Lo que falta también Han sido motos Lo que pasa normalmente En este tipo de casos Chicos Es que las personas Se meten a la aplicación Normalmente al Waze Ven que están fiscalizando Y obviamente dan vuelta Por otro lado Tratan de evitar también La fiscalización Entonces eso También a veces Juega un poco en contra En este tipo de fiscalizaciones Porque finalmente Empiezan a tomar Desviaciones por otros lados Oficial Muy buenos días Preguntarle un poco La situación acá Buenos días No solamente Al momento estamos Controlando la licencia De conducir Y la documentación Del caballero Estamos recién comenzando Con la fiscalización Recién comenzando Hola muy buenos días Preguntarle Que le parece la fiscalización Anda con su documento Con todo Con todo el día ¿Normalmente transita Por acá O es primera? Trabajar ¿Hacia dónde va a trabajar? Aquí cerquita Ya Acá mismo Acá en los espejos Sí, por los espejos Ya ¿Anda bien de tiempo O lo pilló un poco de imprevisto? No, perdón Es que vengo de aquí De la posta Ya Estaba enfermito Ah, no, enfermito Sí Oiga, ya Oiga, y todo bien Entonces con los documentos Todo bien Todo bien Ya pues Que se mejore entonces Ya Muchas gracias Muchas gracias por el piropo Ya Sí, ahí nos decía Que estaba un poco enfermito Parece que venía acá Del hospital Así que Ahora se dirige directamente A su trabajo Tengo otra pregunta Que me están haciendo mucho Acá por redes sociales Porque Si yo tengo el carnet vencido La licencia de conducir vencida Ahora se están demorando mucho En darme una hora Para poder ir a sacar una nueva A veces se demoran 4 a 5 meses Para sacar una nueva Entonces Si finalmente vence mi licencia Y a mí me pillan en una fiscalización Así con la licencia vencida Yo puedo mostrar Que saqué la hora Para poder renovarla Y que aún no he podido ir Porque se están demorando mucho Andar ese horario O me van a pasar la multigual Por andar con el carnet vencido Claro Mira De hecho Roberto Le preguntamos eso También al otro oficial Sobre lo que tú También preguntas ¿Sabes? Le voy a preguntar acá Al oficial Si es que nos puede responder Un poquito Oficial Lo hablábamos recién Acá con su colega Pero también le volvemos a insistir En la pregunta ¿Qué pasa si a mí Se me venció la licencia? Fui al registro civil Me dieron una hora Para sacarla Pero por ejemplo Tengo cuatro o seis meses más ¿Yo puedo andar Con algún papel O algo que yo demuestre Que voy a sacar La licencia en un tiempo más? ¿Existe algún tipo De flexibilidad en ese sentido? Lamentablemente no se puede Tiene que andar Con su licencia el día Claro Porque ha sido un tema La verdad Que ha pasado mucho En estas fiscalizaciones Que las personas dicen Tengo la hora Pero la tengo en seis meses más Y obviamente necesito El vehículo para trasladarme ¿No hay ningún tipo De fiscalización O algún papel Que uno pueda mostrar Y decir Tengo hora tal día Para que lo puedan Dejar transitar? No No hay nada En este caso Los precios provisorios Solamente cuando hay Algún accidente de tránsito Que un conductor puede Vaya la recompensa Y conducir Con el precios provisorio Pero en este caso Cuando una licencia Está vencida Y automáticamente Está vencida Y no pueden Entonces hay que fijarse Cuando vence la licencia Y sacar cinco meses Con respecto a la demora También que existe En el registro civil Eso no está La ley del tránsito Y que el dinero de Chile De cumplir la ley de tránsito ¿Puedes dejar que la persona Conduzca si no tiene Los conocimientos de la conducción? ¿Tú puedes? ¿Puede pedir por ejemplo También, no sé Cinco meses antes De que se me venza la licencia Para evitar esto? ¿Qué vas a ver? Lo más recomendable Oye Sí, lo escucho chicos Pauli Lo que pasa es que La ley Bueno Son entre Si tú vencieras Por ejemplo En mayo ¿No es cierto? El 1 de mayo Del 2022 ¿No es cierto? Pon por caso Que te para Te para el carabinero Y tu licencia Vence el 25 de mayo Del 2022 Tú tienes hasta El 25 de mayo Del 2023 Para sacarla No te podría Detener ¿Me entiendes Lo que te digo, no? ¿Tienes un año Para sacarla? ¿Tienes un año? Sí ¿Tienes un año? O sea Si tú Si tú Si tú andas Con la licencia vencida De noviembre Del 2022 Tienes hasta Noviembre del 2023 Mismo día Para sacarla Y si tú Vence en enero Del 2023 Estás con la licencia vencida Porque la ley decía Que 2020 2021 2022 Tenías un año El 2023 En tu cumpleaños Vence la licencia Si tú Si tu licencia Vence el 10 de noviembre Del 22 Tienes hasta el 10 de noviembre Del 23 Para andar Puedes andar Con la licencia vencida Pero si tu licencia Vence el 1 de mayo El señor Te va a sacar un parte Y te va a quitar todo Maya De eso yo creo Que es importante Es para que se entienda Como es la Maya Yo creo que es importante En este minuto Hay un problema De atochamiento innegable Para sacar la licencia De conducir Y así como hubo Finalmente Como esta moratoria Durante los años De pandemia Que se permitió Andar con la ley Con la licencia vencida Quizás hoy día Claro Habría que hacer Algún sistema Porque la verdad Es que es real Los municipios Hoy día Están dando horas Para 3, 4 meses más La mayoría de ellos Entonces Mucha gente Que utiliza el auto Para trabajar Para transportarse Da lo mismo Para qué Tienen su licencia vencida Quieren sacar horas Se demoran 4 meses ¿Qué solución Se le puede dar A esas personas Para que efectivamente Puedan transitar Porque este atochamiento Se produjo Más que nada Por finalmente Esta hace 2 años Durante 2 años De pandemia Que no se requirió La renovación De la licencia Se permitió Circular con licencia vencida Ahora eso ya no se permite Pero obviamente Que hay mucha gente Que se retrasó Con el trámite Yo le hice una propuesta El otro día Aquí en cámara La asociación De municipalidades Deberían ponerse De acuerdo Hacer un catastro Real De cuánta demora Tienen Para que no sea Por ojímetro Que alguien No es que yo dije Que tú dijiste No Que dan un catastro real Cuánta demora tienen Si tienen una demora Promedio de 5 meses 6 meses Pedir que se elegirle Con respecto a que Hay una moratoria De 6 meses O más Porque hay un problema Para enchecarlo Así se solucionan las cosas Yo creo que en un país Desarrollo O sea un país No sé Me están mandando Por lo menos coordinado Pero acá Como que la gente dice No me dieron Para 5 meses más Y voy a tener que andar 5 meses Y a nadie le importa Porque no Y está pasando En toda la municipalidad De julio Lampa Quilicura Renca Gente que pide horas Mil cupos entregados Ya todo vencido Y hay horas Para 4 o 5 meses más Roberto Este tema Lo detectamos Del primer Fiscalización De la primera Fiscalización Detectamos este tema Y lo pusimos en la mesa Y yo lo sé Porque hicieron un tiktok Con lo que yo decía Más encima medio Más interpretado Como que yo le echar la culpa A las municipalidades Y nada que ver Lo que estoy diciendo Es que si las municipalidades Ya tienen la demora Tienen que ponerse de acuerdo Coordinarse Informar ¿Sabes qué? No podemos responder a la gente 5 o 6 meses ¿Para qué? Para que haya coordinación Y haya Se aplace 5 o 6 meses Porque no es que el usuario El ciudadano No quiera cumplir con la norma Es que el Estado No es capaz de Entregarte el documento Entonces el Estado No puede No entregarte el documento Y más encima Sacarte un parte Y cobrarte Y quitarte el auto Entonces Chato también Porque la gente También está chata O sea Hay que coordinarse bien Tenemos demora Es real Y por eso digo Que no sea Al vocímetro Porque la gente dice Oye Y a lo mejor es mentira Que hagan el estudio Ellos Tienen una asociación Que se junten Que se coordinen Y digan Oye tenemos esto Hablen con alguien Se coordinen Lo que tú estás diciendo Julio Es que aplazar Un poquito más Entregar otro plazo Para que la gente Pueda sacar el carnet Lógico porque Que fue lo que pasó Con la pandemia Y la gente se confió Y lo empezó a sacar A última hora Y está pasando esto De que ahora la gente Toda quiere sacar el carnet A última hora Y se produce la tocha Imagínate Pongamos por caso así Un ciudadano Que le vamos a poner El señor Juan Muñoz El señor Juan Muñoz Trabaja en su auto Es su sustento de vida Con eso paga El colegio del hijo ¿No cierto? Está dos meses De vencer su licencia Él quiere hacer el trámite Porque trabaja en su vehículo Resulta que le dan Para seis meses más ¿Qué va a hacer el señor Muñoz? ¿Tú crees que va a estar Seis meses sin comer? ¿Sin manejar? ¿Sin nada? El señor va a empezar A manejar con la licencia Vencida Porque él fue Y pidió su obra Todo Lo va a parar El señor carabinero Y le va a decir Su licencia Mire está vencida Pero yo tengo un papel Que me dieron para seis meses Y lo que le dijo el carabinero No me importa Le va a sacar un parte Y le va a quitar el auto No sé Y el señor va a tener que pagar un parte Porque el estado No le pudo responder Le van a quitar quizás el auto Va a tener que lo buscar No sé Se va a quedar sin trabajo O sea Es todo mal Para una persona Para el señor Juan Muñoz Que lo único que quiso Hacer bien sus cosas Entonces el estado No le cumple No le responda Lo multa Lo trata Y no lo deja Llegarse al sustento diario Como el hoyo Entonces hay que coordinarse Y la gente no se coordina Y en este programa Llamo un mes y medio Diciéndolo Un mes y medio Coordínense Claro Porque en el fondo Podría haber un papel Que efectivamente Porque también la gente Puede volver La gente también puede volver A prorrogar la cuestión A dejarse estar Y nunca sacar el documento Entonces quizás La solución Es que una persona Con carnet vencido Tiene que acreditar Que pidió hora Y que ese papel Efectivamente sea válido Y sea emitido Por la municipalidad respectiva Para que no te multen Para que no te multen Pero que también De alguna manera Sea un incentivo Para pedir hora Porque una persona Que anda con su carnet vencido Y sin este documento Parte al tiro Pero quizás Y para eso se requiere Que las municipios Se pongan de acuerdo Pero en los casos anteriores Tenía que pasar Por el Congreso Pero era un trámite rápido Cuando prorrogaron El vencimiento De las licencias Entonces en este caso Quizás estoy dando una idea Puede ser Que mostrar el certificado De la persona Con carnet vencido Con la hora Que le dieron Sea válido Durante los próximos Seis meses Por ejemplo De modo tal De salir De este atochamiento Y de perjudicar A tanta gente Que efectivamente Vive, trabaja Con el auto Y que no ha podido Renovar su licencia O por último Una mamá Que va a dejar a su hijo Una mamá soltera Una mamá Que no tiene Red de apoyo Una mamá Que el papá Se desentendió ¿No es cierto? Y que tiene dos hijos Y que ella con su auto Va a dejar a su hijo Y después va a trabajar Sí, la verdad Y que es la única manera Cualquier persona Que tiene un auto Tiene el derecho Yo puse que llama A extremo Alguien que trabaja Pero entonces Me escribe Lo que corresponde Hacerse cargo De los problemas No No seguir funcionando Como si nada pasara Hacerse cargo De los problemas Esto habría que verificarse Es verdad Pero Claudia Me escribe La municipalidad De Puente Alto No permite solicitar Hora para la licencia De conducir Antes de la fecha De vencimiento Es decir Tienen que esperar Que venza Para poder sacar hora Solo con un mes De anticipación Y es casi imposible Alcanzar hora Dice Claudia Es decir Ni siquiera la puede sacar Con anticipación Sabiendo que Ah, va a vencer En cinco meses más La saca con anticipación Tiene que esperar A que venza Para que lo saque Puente Alto O parece que Un mes que venza Al final dice Claro Antes de tu fecha Solo con un mes De anticipación Un mes que venza Claro Pero si la sacas Con un mes de anticipación Te la pueden dar Para cuatro meses más Y que hace esos tres meses Entonces Gracias Claudia Por el mensaje ¿Quién está en falta ahí? ¿No está en falta Claudia? Está en falta ¿No es cierto? En este caso El Estado El sistema Y después el sistema No te puede multar Es que eso Y ¿Sabes lo que me molesta? De lo que hemos visto En esta fiscalización Y todo Que a mí me mueve la guata Toda esta cuestión De la fiscalización Es que Entra en el papel De fiscalizador Que es bien molesto Digamos Pero Como medio de comunicación Digo Porque ellos tienen que hacerlo Digamos Y que bueno que lo hagan ¿Sabes qué? Que hay una serie De situaciones Que pasan Por problemas Falenses Que tiene la autoridad Y finalmente Paga el plato Al ciudadano ¿Ah? Entonces hay eso Y veo que la autoridad Se desentiende de los problemas No asume los problemas Es como cuando en la casa Tú tienes un problema Con un hijo Y no hablas con el hijo No eres capaz De sentarte Conversar Y enfrentar Es como que pasan los días Pasan los meses Hasta que queda Una embarrada en la casa Acá hay que enfrentar Este problema De la licencia Va a crecer Va a crecer Va a crecer Si alguien no asume Un liderazgo Dice que tenemos Un problema acá Resolvámoslo Y otra cosa Muy distinta Es que nadie Ande con los papeles Ya me parece Que la gente También tiene que Ponerse las pilas O sea de verdad Todos tienen que andar Con sus papeles Pero para eso El sistema Tiene que otorgárselos Mira otra vecina De Puente Alto Me escribe Giselle También Al menos en Puente Alto No puedes pedir hora Con mucha anticipación Lo mismo que decía La vecina anterior Abren la página Solo los días lunes Para pedir hora Y cuando logras entrar Están tomadas las horas Y cuando logras tomar la hora Ya tienes la licencia vencida No, claro Hay que darle una solución De verdad Son demasiadas personas Las que están Con este problema Y efectivamente Hay que darle Una solución global No particular Y bueno Ahí están algunas ideas Que hemos planteado Sobre la mesa Pero eso es súper importante Pauli Yo te había preguntado Y me lo siguen preguntando En redes sociales Esta construcción ilegal Que hay en una vereda Que se tomaron Una vereda Ahí Es que eso es súper importante Ver qué pasa A ver, mira Vamos a volver para acá Sí Sí, estábamos recién Hablando ahí Con una vecina Que la verdad Que contrario a los otros Que estaban acá No estaba muy de acuerdo Con la fiscalización Así que Estábamos un poquito Entrampados En esa discusión Pero sí, mira Esta es la reja Que la verdad No entiendo esa reja Cuando se la estaba mostrando Sí, mira Ah, mira Esa reja la cierran En la noche Y la gente no puede pasar por ahí Hola Hola ¿Con ustedes? No, no quieren hablar Ya, no quieren hablar Que entraron recién Tres personas acá Para preguntarle por esta reja Para preguntarle a otro vecino Nosotros cuando llegamos acá ¿Cómo es el tema? Claro Porque Tiene acá enrejado Pero también tiene un portón De hecho Que lo cierran Claramente Mira acá Lo cierran claramente Y yo no sé No sé ustedes Pero yo lo que he visto Cuando tienen este tipo de rejas Es cuando tienen algún comercio En la casa A veces ponen las cosas acá Ponen sus cajas Y empiezan a vender Entonces igual Llama bastante la atención Que esté esto acá Pero Es completamente irregular No Cerraron No usarán No, es que no puedo entenderlo No, solamente estamos No usarán de garage No, solamente queríamos saber Por el tema acá de esta reja Que nos llamó la atención ¿Qué dicen los vecinos? Sobre la delincuencia Porque los diputados No vienen al distrito No conocen la realidad Y que esto es un show No, queremos saber Por esta reja Por eso usted sí sabe Por qué está instalada Por una reja No, no, solamente Porque está instalada De curiosidad Venía hablando así Como de personas Que infligen la ley Pero te importa una reja Ah, bueno, ya, ya Sí, no Le queríamos preguntar Por la reja Pero quieren hablar De otro tipo de temas Acá los vecinos Parece que no quieren Que hablemos de la reja En cuestión Estaban acá recién Unas personas Que habían entrado Queríamos hablar con ellos Pero Mira, ahí hay una señora Hola Muy cortito Muy cortito Sería bueno que nos contaran Pues Es de primera curiosidad Para defenderse de la delincuencia Para guardar los autos No, queríamos saber Por qué estaba Nosotros teníamos Tenemos vehículos Y luego los guardamos Ah, ya son para los vehículos Guardan los vehículos En la vereda Sí, pues Guardan los vehículos Y nunca le han visto Algún problema Nunca le han fijado Antes lo hacían Pero ahora ya no Porque toda la gente Hace reja Para guardar sus vehículos Hacen los rejas Sí, pues Carabineros de la municipal Ya nunca le han puesto Y no ha visto los pasajes Que también están cerrando Por lo mismo Porque se roban los vehículos Pero, ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé Si pasa una persona en silla de ruedas O cuando No, pero es que esto Está abierto todo el día Si esto es en la noche No, solamente en la noche En la noche Porque adentro no les cabe en la casa No, pues No me cabe en el vehículo Claro, porque acá, chicos Se dan cuenta Pero eso no se puede hacer No hay postura acá Para que puedan ingresar sus autos Eso no se puede hacer Es una toma Pero nosotros A las 10, 11 de la noche Esto está cerrado Claro Pero eso es ilegal Y no se puede hacer Y está dichado, imagínese Pero esto es ilegal o no Porque a mí nunca me molesta Hablan dicho No, nada No Todo normal Ah, ya Es por eso, señorita Por eso Bueno, ya Vamos a dejar a la vecina ahí Porque está la otra vecina Que la verdad está increpando Entonces queremos dejarla un poco de lado Pero yo creo que esto es lo mismo Que estamos hablando, Pauli Esto es lo mismo que estamos hablando La verdad Estamos fiscalizando autos Pero esto Realmente Es absolutamente ilegal Aunque la razón A ver A muchas personas No les cabe el auto Dentro de la casa Y no tienen por qué Tomarse una vereda Y enrejarla Si cada persona Se toma un bien público Para guardar su auto Y no se puede transitar En la noche ahí Y la verdad Que yo no veo otra reja En la cuadra Pero esto es absolutamente irregular Sí Sí, mira Sí, que hay una vecina Que la verdad Que está Sí Sí, no, mira No, que acá la vecina Está diciendo Que nosotros no fiscalizamos En la noche Que esto es un show televisivo Sí, es un show televisivo Es un show televisivo Si es normal Que Carabineros tenga que fiscalizar Los autos Esto no es normal Esto no es normal El vecino te dijo Ven en la noche No vengáis hasta ahora Pero hemos hecho muchas fiscalizaciones Durante la noche ¿Usted lo ha visto en la televisión? Nosotros acá contigo en la mañana Es que no veo muchas teles Ah Bueno, es que bueno Si no ve la tele Entonces es difícil Es difícil que no critique Si no ve tele Pues A eso voy Si usted no ve tele Si no ha visto ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere decir usted? Vecina de vecina Esto es un show televisivo De verdad que es un show Usted sabe que hay cosas Muchos más relevantes que esto Una fiscalización Una fiscalización Un día En una calle de los espejos Usted sabe lo que pasa Realmente en otras poblaciones Y se lo puedo indicar El conocido barro chino En Santa Adriana En Santa Olga Nuestros vecinos En Pedra y Reserda Ahí realmente pasan cosas Que de verdad nos afectan En el diario vivir Pero esto Una fiscalización Esto es un show televisivo Vecino Apague la tele Ponle el audífono Para hablar con ella Ponle el audífono Dile si quiere hablar conmigo ¿Cuál es su nombre? Dile si quiere hablar conmigo Ellos que tienen contacto Mariana 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 Queremos ver si usted puede hablar Con nosotros Que también le quiere hacer Una serie de preguntas El productor acá Le va a poner retorno Para que usted pueda escuchar Y así pueda hacerlo De manera más tranquila Esto es un show Es un show televisivo Si mire Solo decirle Para que también quede claro A modo también De transparentarlo Lo que acá en el programa Es hecho una inmensidad De reportajes Sobre el tema De fiscalizaciones nocturnas No solamente acá en los espejos En muchas En muchas cosas Ustedes tienen el poder De llamar a los diputados Y decirle Oye ¿Por qué no estáis haciendo esto? ¿Por qué no vais a los territorios? Dile si podemos hablar con ella Está poniendo retorno ahora Dile si podemos hablar con ella Ignacio por favor Si le puedes poner el retorno Le vamos a pedir Que llamen al retorno Ahí el Ignacio Se está consiguiendo Los audífonos Para que lo pueda escuchar También deberían hablar Y decir ¿Cuál es la verdad de la comuna? Que esta no es la verdad No es la fiscalización A un auto Claro acá estamos Específicamente Por una fiscalización de auto Entendemos Yo sé que tú No, no, no No es por el tema del show Nosotros entendemos La realidad que pasa Acá vecina Lo ve como un show Le hemos tratado De hablar con ella Pero parece que no quiere ¿Dónde vienes? Yo vivo en San Joaquín En San Joaquín ¿En qué lugar de San Joaquín? En el metro Orihuarán Ya ¿Y cómo es ahí? Veo los fuegos artificiales Todos los días Y los escucho Así que sé perfectamente también ¿Cierto? Tú salgas la teléfono No precisamente No precisamente Nosotros somos medios de comunicación No somos autoridad ¿También te prestáis entonces Para el show? No es prestarse para el show Si hay una fiscalización Está Carabineros acá No, no trabajo para eso Yo trabajo para un montón De cosas más como periodista Si todos de verdad se unieran Si tú que soy Que aparecís todos los días En la tele Si los Carabineros Que tienen poder Se unieran Y llamaran de verdad A los diputados Y pudieran hacer algo Eso no sería un show Eso sería actuar Con la verdad De verdad Se ha apagado el teléfono Sí, mira En estudio Muchas veces también Han estado Diputados Senadores Conversando sobre el tema De la delincuencia Mira ¿Cómo se llama la niña? Mariana 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 Curio César Por acá Ahí lo escucha chicos ¿Me escuchas? Sí, te escucho Mariana Primero que todo Nos vamos a descalificar Lo que tú dices Porque para ti es un show Y seguramente Para muchas personas Que nos están viendo Es un show Para muchos chilenos Que nos están viendo Mucha gente Piensa lo mismo que tú Así que En ningún momento Queremos descalificar Lo que tú dices Es tu opinión Y la tomamos Esta es una fiscalización Por supuesto De vehículos y motos Y nosotros estamos cubriendo eso Entiendo Que los espejos Tienen problemas Muchos más graves que eso Y que eso es lo que Nos quiere decir Que los espejos Entiendo que es una comuna Súper vulnerable Abandonada Además La única comuna Que no va a pasar el metro Que es una cuestión Impresentable Pero Aparte de todo eso ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué te gustaría que pasara? No, que los diputados Hicieran algo Si puedo hablar en vivo Que los diputados Vengan al territorio Hagan asambleas territoriales Que ustedes también Puedan ayudar un poquito Al pueblo Diciéndole a los diputados También haciendo esa presión De que ellos tienen que estar aquí La realidad Es la que tiene No sé Organizaciones como Nomastag Es que Si tú me decís Que lo han hecho Podría haber hecho otra cosa Por no solamente Mostrar delincuencia Asesinato Que el portonazo Porque eso pasa todos los días Y todos lo sabemos Pero pueden mostrar otras cosas Por lo que se están haciendo En organizaciones Que la gente participe En organizaciones Que las personas Leen más Que se informen No solamente Que vean chopo Has dicho Has dicho varias veces Que te gustaría Que estuvieran los parlamentarios Más cerca de ustedes ¿Se siente usted Abandonado por los parlamentarios? ¿Por los diputados de la zona? No sé ¿Por las autoridades? No Son seis diputados Que ellos conocen Y tal vez ustedes También los deberían conocer Siendo de la tele Ustedes deberían conocer A los diputados El senador Incluso ellos Se sientan con ustedes Son dos diputados Del distrito 13 Ellos saben quienes son Yo les he mandado correos Les he hablado por facebook Bueno Las personas Que lo organizan Los territorios Tampoco También piensan Que tal vez Soy delincuente Estoy dando la cara Yo soy la persona Que les habla Que necesita que ustedes Vengan a los territorios Las personas Los vecinos quieren hablar Pero no hay oportunidades El poder está concentrado En el gobierno Ustedes hacen de su parte Desinformando a la población Diciéndole Que hay delincuencia Que hay delincuencia Que hay tráfico Pero lo hay ¿Por qué no le muestran Que también hay talleres Educacionales Talleres artísticos Pero lo hay Distintos tipos de cosas Mariana Pero también hay delincuencia También hay tráfico ¿Te gustaría que se mostraran Otro tipo de noticias también? ¿Ese es tu punto? ¿Te gustaría que fueran Los parlamentarios Más al territorio? Me gustaría que los diputados Y los senadores Pudieran estar en el territorio Que hicieran asambleas territoriales Y no con la junta De los abuelitos Con los discapacitados Con los pobrecitos ¿Qué dicen ellos? Sino que hagan asambleas territoriales Así como yo estoy apareciendo En la tele Ellos tienen el poder De aparecer en la tele Y decir Vecinos Una vez al mes Nosotros vamos a hacer Una reunión territorial Los parlamentarios Y van a llegar a la organización Los parlamentarios Tienen una semana distrital Yo lo sé Y agradezco Que usted lo mencione Porque yo le he dicho Todos los meses Y no sé cuántas veces Le he dicho A todos los diputados Del distrito Que vengan al territorio Y me dicen Es que me tenés que decir Es que tengo que participar En la organización Tanto Es que Es que no sirve Si yo soy vecina del distrito ¿Qué más necesito Para llamar a un diputado? Usted lo conoce más Usted ha hablado más Yo le he ido a hablar Hasta el congreso Porque ya si ya no vienen A la población Tengo que ir al congreso Mire A la que he visto A la Gal Yomani Cuando vino No hizo mucho Los demás vienen de pasaditas Así como que Ah una pincelada ¿Y a ti te gustaría Que se juntara? ¿Tiene una organización ahí? ¿Tiene una organización ahí Donde viven? Ah mire Me vuelve a hablar de organizaciones El diputado ¿Qué tiene que hacer Igual que el senador Y el presidente? Yo tal día Voy a estar en tal lugar Ganan 6 millones Al por sillito Pues cómo ¿No van a tener ¿A dónde va Mariana? Yo no necesito Mariana ¿Pero a dónde va? ¿A dónde lo citan? Que digan ¿A dónde? Hay parque Hay estadio Hay gimnasio Hay municipalidades ¿Pero Mariana? No se ve por La alcaldesa del espejo Aquí estamos La comuna del espejo Tú dices que se juntan con la gente Harta organización Harta actividad ¿Por qué ellos no pueden hacer una? Claro Para los vecinos y vecinas No para la organización Tanto porque Usted sabe que el 30% De representación De los partidos políticos De la población Me equivoqué Es solo el 30% El resto no tiene organización El otro 70% No se organiza Y yo lo sé Porque participan Distintas organizaciones Y en las organizaciones Nos repetimos En las caras Somos todos los mismos Pero Mariana Acá hay 5 Mariana tú dices que Efectivamente a veces Los parlamentarios van Y se reúnen con organizaciones Las organizaciones De los abuelitos Dices tú De los discapacitados Pero me imagino Que es importante Que se junten Con esas organizaciones También Lo que echas de menos tú Obvio Yo no le quito Importancia Pero tenemos que estar Todos como pueblo Pero a ver Como pueblo Pero como A ver Tú tienes Lo que te preguntaba Julio Tú tienes Concretamente Una asamblea territorial Es que sabes lo que pasa Que las personas Que están en la televisión Son demasiado ignorantes Como para entender Algunas palabras Yo sé lo que es Una asamblea territorial Por eso tienes que haber Personas educadas Como profesores Abogados Científicos Pero no una persona Que no tiene idea De lo que es una asamblea Territorial Usted sabe lo que es Una asamblea territorial Si sé lo que es Una asamblea territorial Y por eso te estoy preguntando Porque tú en algún momento Dijiste que tenía que juntarse Con las organizaciones Venir al territorio Ahora estás diciendo Que con una asamblea territorial Entonces lo que quieres Es que haya un diputado Que convoque A una asamblea territorial Esa es tu petición Son 6 diputados Para su ignorancia Y ninguno hace nada Bueno, por eso te estoy preguntando Ninguno está aquí Yo no he visto a ninguno Pero, bueno ¿Vecina usted ha visto Algún diputado en el distrito? Bueno, pero Ninguno ¿Vecina alguien conoce A algún diputado? Mira, Mariana ¿Ninguno conoce A algún diputado del distrito? Mariana, igual Mariana, igual Trátanos con respeto Oye, ganan 6 millones Entre los 6, ¿cuántos son? Se me oye Ignoran Oye, Mariana Mariana, escúchame una cosa Trátanos con respeto También a nosotros Te escucho Trátanos con respeto También a nosotros Amiga, esto es una falta De respeto enorme ¿Por qué? Es una falta de respeto enorme ¿Tú piensas? No, te estoy diciendo Que me trates con respeto a mí Haciendo una fiscalización Sabiendo que al lado mío Trátame con respeto a mí Te digo, no Trátame con respeto a mí Amiga, tú me estás tratando Con una falta de respeto Todos los días Con tu ignorancia Amiga, no es mal Soy ignorante No, pues Mariana Ahí ya te fuiste al chacho Pero sé que no están Matiendo el dedo en la boca Mariana Teníamos ganas de conversar Fíjate, Mariana Vecina, vecina Te dimos el micrófono Te dimos el micrófono Esto no es democracia Bueno, te agradecemos Mariana Mariana Te agradecimos Pero te hemos Te hemos tratado súper bien Te hemos puesto un audífono Hemos conversado contigo No, amigo Esto es una falta de respeto Para mí Tú no sabías lo que yo digo Todos los días Y que tú me mostres Esto en la tele Es una falta de respeto enorme Es una falta de respeto enorme Se me cae la cara de vergüenza Por ti De que tú digas Ese tipo de cosas Porque tú no vivías aquí Tú no caes en mis zapatos No escuché todos los días Lo que yo escucho Yo vivo donde vivo Y tú vives donde vives Y yo todos los días Tengo que salir a buscar Una cancha que tenga un oro Y ojalá que no caigan balas Mariana Y estamos así jugando Mariana Y tú me decís Que yo te falto el respeto Mariana Amigo Mariana Es una vergüenza Lo que estáis diciendo Mariana Es su realidad Mariana Todos tenemos una realidad Mariana Todos tenemos una realidad Exacto Y tú venías mostrar esto Es un show Esto estamos mostrando Una fiscalización Aquí estamos haciendo el show Mariana Es un show Tú te estás mandando el show Oye, esta fiscalización es un show No, nosotros Mariana Nosotros estamos viendo La fiscalización Oye, mira, ¿qué dice la ley? La ley te dice A ti tú caes preso Te libero Entonces, ¿a quién estás fiscalizando aquí? ¿Qué ley dice esa? ¿Qué ley dice eso? A un delincuente Oye, ¿a quién te estoy fiscalizando? ¿Pero qué ley dice eso? Tú caes preso A vecinos y vecinas Los cuales muchos vienen de dejar a su hijo Van al trabajo Están trabajando Bueno, de eso estamos hablando Pues Mariana Mira todos los delincuentes Que hay al lado tuyo Puros vecinos Mariana Esto es una vergüenza Y la falta de respeto es para ti Mariana Esto es una falta de respeto Incluso ustedes han faltado el respeto A mí me han grabado Y han mostrado grabaciones Que les conviene Cuando fue la balacera del espejo No fue una balacera No fue una balacera Y fue el show Tipping, trupping En todo En todo Eso es una falta de respeto Bueno, Mariana Bueno Gracias, Mariana Ahí está Mariana Y su punto de vista Sí, le dimos el tiempo Le dimos el micrófono El tiempo, todo Bueno Entiendo que ella dice Que es una falta de respeto Que hay una fiscalización Afuera De su casa Tomando en consideración Todo lo que pasa ahí En la población Todo bueno Siempre tratamos de De ser lo más Ecuánime posible De mostrar la realidad De Chile De mostrar Los países Cada persona No sé esto Vive una realidad diferente Eso es verdad Lo que ella dice ¿No? Ah Pero también nosotros Estamos mostrando Distinta realidad En nuestro programa Siempre La fiscalización Es importante En Chile ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que está sin su licencia Ah Hay problemas de accidentes Problemas de manejo De camiones Sin la gente adecuada Hay mucha delincuencia A través de las motocicletas ¿No es cierto? Hay mucho portonazo Está de una manera También se ha fiscalización De que todas esas cosas Van colaborando Por aquello Pero bueno No le voy a explicar yo Lo que es tan entendible Lo que pasa es que Hay personas que Requieren mayor atención Yo creo que ella Lo que más reclamaba Era atención De parte de sus parlamentarios Que hicieran reuniones Con la gente En plaza En todas estas asambleas Mayor presencia De la autoridad Para finalmente Expresarle su Su problemática Bueno Estamos en los cajos Y lo dijimos antes Que saliera Mariana ¿No? Es una comuna Muy vulnerable Una comuna donde De verdad Yo encuentro que Es muy abandonada Muy abandonada Ni siquiera Se puso en el mapa Que paseaba Por el metro Por los que Creo que es la única comuna De la región metro Que no va a tener Ni siquiera están los planes Una estación de metro Si, si Ya está todo tirado Está todo Está todos los planos hechos Todo es la única Que iba fuera Y no sé Yo creo que Cuando queremos Eliminar la delincuencia También La zona más vulnerable Del país Hay que mejorar De eso existía El plan Medellín ¿No? Precisamente Donde había más vulneración Donde había más gente No es cierto En dificultad Estaba Toda la luminaria Bien pavimentada Todas Las mejores bibliotecas Talleres de música Etcétera Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Televisión en vivo Y sin hacerle Sin hacerle Crite a nadie Eso es lo Lo bueno que tiene Nuestro programa Conversando con todo el mundo Aunque la gente No nos respete tanto Que no es claro Pero bueno Era importante Claro Era importante Escucharla Y estamos aquí Bueno la verdad que Sin temor a eso Yo creo también Sin temor a que podamos Conversar Y que nos puedan decir Es un buen ejemplo también De lo que pasa en Chile Cuando Podemos conversar Pero si no nos queremos Escuchar Si no nos queremos Entender Por mucha rabia Que tengamos Si no queremos Admirir al otro Como el legítimo otro Este donde esté A viva la realidad Que viva Estamos en un aprieto Hay que escucharse Hay que Para encontrarse razón Para colaborar Para ayudar Para cambiar Para que nuestra realidad Cambie Hay que escucharse Es lo mínimo Y por eso la queríamos Escuchar finalmente Oye estaba Revisando acá Información de prensa Sobre la demanda De tener los vecinos Del Espejo Por la llegada Del metro Hace un par de meses Atrás Se reunió La alcaldesa De esa comuna Javera Reyes Para pedirle al gobierno Que se podían avanzar Con algún plan Para que finalmente Llegue el metro A esa comuna Lograr una estación De la red De transporte subterráneo Para la comuna Y ¿Qué pasó con esto? La solicitud De la alcaldesa Era extender La extensión Del metro 3.5 kilómetros De la línea 4A La respuesta es Que bueno Obviamente esto depende Del ejecutivo Del gobierno Y aún no hay Respuestas concretas Acerca de si eso Se va a llevar a cabo ¿Qué dijo la alcaldesa En ese entonces? El presidente de Metro Fue sincero Cuando dijo Que la ejecución De esto requiere De apoyo del ejecutivo Y que ellos creen Que ese apoyo Está Pero al final No ha habido Alguna noticia O algún anuncio concreto Acerca de la extensión Pero están esperando Respuesta en este minuto Al parecer Ojalá que sea Una respuesta positiva Dijo Nos quedó claro Que Hacienda Con nuestro presidente Son quienes tienen Un rol determinante Para la llegada Del metro Eso Bueno Y vamos a ir También